El resumen de tu infancia, fantasía, hadas, espadas y más espadas, y sí, les hablo de Sword Art Online. Ah, y mencionar que este resumen se basa solo del anime y tal vez de algún contenido adicional que encontré haciendo el guión. No leí las novelas, pero no creo que la cosa vaya muy distinta, así que de todas formas cualquier comentario que quiera apoyar con más información que tenga algún lector es bienvenido. El caracol les interrumpe. Les comento que si quieren un saludo solo deben de seguirme en Instagram y listo. De esa forma se ganarán su saludo épicamente en el próximo video. Así que ya lo saben. Ahora sí, comencemos con el resumen. Bueno, comenzando vamos y nos encontramos en el futurista año 2022. Sí, bueno, la gracia de esto es que el anime salió en el 2012, o sea, hace 10 años. Bueno, el caso es que en este año, en mayo, sale lo que sería la revolución de la tecnología de la realidad virtual de los videojuegos. Un full dive de segunda generación, que es básicamente la vinculación de los dispositivos con la realidad virtual. Pasarían de la primera, que serían los clásicos dispositivos, a su segunda generación, donde entraría el Nervegear. Básicamente es como un casco de realidad virtual, solo que este cubre toda la cabeza del jugador estimulando los 5 sentidos, siendo lo primero en los videojuegos de inmersión total. Y en este caso, en el género del VRMMORPG. Que significa en español videojuego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual. O sea, wow, pero en realidad virtual, en otras palabras. Para esta nueva consola se lanzaría el primer videojuego de este género, el cual se llama Sword Art Online. O también SAO, creado por el importante hombre Akihiko Kayaba. Quien también estaría metido en el desarrollo de los cascos, claro. Donde el 6 de noviembre de ese mismo año se daría el lanzamiento oficial de los servidores por primera vez en el mundo. Es ahí donde conocemos a nuestro protagonista. Y vamos a fingir que no lo conocemos a este muchacho. Este chico de 14 años se llama Kasuto Kirigaya. Para contextualizar un poco más, vamos a hablar un poquito más sobre él. Este chico apenas nacer en el 2008 fue adoptado por su tío y tía poco después del fallecimiento de sus padres. Y aparte tendría a su prima hermanastra, claro. Él creía que esa era su familia directa, pero es en el 2018, con 10 años, que se entera de la verdad. Que sus padres son sus tíos y que su hermana es su prima. Bueno, con el tiempo Kasuto debido a la influencia de su tía, quien era editora de una revista informática, terminó enamorándose de las computadoras y del mundo de la programación. Dejando actividades como el Kendo donde pasaba más tiempo con su prima por las computadoras. Y como no, ese chico estaría tan pendiente de todo lo que tiene que ver con programación y tecnología. Y también del nuevo lanzamiento de este videojuego SAO. Que además mencionar que terminó siendo uno de los beta testers. Básicamente pudo probar la versión beta del juego que salió en los meses de agosto y septiembre de ese mismo año. O sea, tiempo antes del lanzamiento oficial. Donde pudo aprender muchísimas cosas de este juego. Y bueno, ahora, apenas llegó la hora de lanzamiento, se puso el casco y para adentro. Es ahí donde conocemos su famoso nombre de usuario, Kirito. Y lo llamaremos así desde ahora. De esa forma, Kirito como otros jugadores pudieron entrar al mundo de Sword Art Online. O sea, Aincrad. Un castillo flotante con 100 niveles para pasar. A quien conocemos al instante es a su nuevo amigo Klein. Quien se dio cuenta de que Kirito era uno de los beta testers. Y le pidió ayuda para que le enseñe cosas básicas del juego. Es aquí donde ya podemos darnos cuenta de las excelentes habilidades de este videojuego que tiene el prota. Logrando enseñarle a Klein lo esencial hasta el atardecer. Ahí ambos hablan sobre su experiencia dentro de este juego. Donde Klein es un hombre que no suele jugar estos juegos. Ya que se compró la consola apenas salió SAO. Ya que como las primeras copias solo fueron 10.000, era algo muy limitado. Y en el caso de Kirito, está con el objetivo de superar sus logros de la ocasión anterior. Como el mundo virtual y real son distintos, Klein ya se debe de ir. Pero es ahí cuando algo extraño sucede. Pues el botón para salirse del juego no está. Es muy extraño, ya que sin ese botón ya no hay forma de poder salir de este videojuego. Además de que no lo pueden hacer manualmente ya que sus cuerpos están sin ningún movimiento debido al control de casco sobre todos sus sentidos. Es ahí que en medio del silencio, las campanas de la plaza empiezan a sonar y todos los jugadores son teletransportados sin aviso. Nadie entiende nada y de pronto el cielo es envuelto del color rojo donde aparece un ente con el cuerpo cubierto. Este es Akihiko Kayaba, el creador del mundo de Sword Art Online. Este nos da el anuncio de que aquel fallo del no poder desconectarse de SAO no es un error ni un bug. Sino que esto fue hecho a propósito. Nadie puede salir de este juego. Si alguien muere en este juego, en la vida real también lo hará. Si alguien externo les quita el casco, el final será el mismo. Esto porque el dispositivo del Nerf Gear tiene un poder microondas que apenas se ha manipulado quemará los cerebros. De por sí, 213 jugadores ignoraron todo esto y ya no están ni en Aincrad ni en el mundo real. Pues las noticias están comenzando a volar sin parar. Pues con todo esto se confirma de que todo fue una trampa de Kayaba. Donde ahora todos los 10.000 jugadores están atrapados y deben de preocuparse por no perder toda su barra de vida o será su final definitivo. La única forma de que todos puedan escapar de este mundo es llegando hasta el piso 100 y derrotar al último jefe. Y además todos los jugadores tendrían sus skins de la vida real. Esto porque Kayaba tenía todo fríamente calculado y los cascos podían escanear el rostro. Aparte de que ya habían unos datos que se consultaron a la hora de la inscripción del juego. Como altura y el peso. ¿Y por qué Kayaba está haciendo todo esto? Pues es una razón un tanto compleja. Que ya la sabremos en algún momento. Con esto finaliza el anuncio donde después de un profundo silencio todos empiezan a gritar desesperadamente. Son 10.000 jugadores encerrados sin posibilidad de escape. Donde deben de cuidar muy bien de su energía. Kirito la tiene bien clara. Debe de conseguir recursos rápidamente haciendo recorridos en pueblos para poder subir su nivel lo más rápido posible. Invita a Klein que se una a él. Pero este rechaza la invitación. Ya que originalmente Klein entró al juego junto a sus amigos. Y que estos también deben de estar en la plaza y no puede dejarlos. Pero seguramente en algún momento de este juego se podrán volver a encontrar. Es entonces que luego de la despedida el prota parte en su aventura para lograr la supervivencia. 2 de diciembre de 2022. Ha pasado un mes desde el inicio del juego donde ya 2.000 jugadores han caído. Y sumando que nadie ha podido superar el primer piso. Y esto es obvio. Todos están asustados, temerosos y conociendo las primeras cosas de este juego y de este mundo. Estas caídas son básicamente de los novatos y de aquellos que no tuvieron la precaución suficiente al momento de aventurarse. Es entonces donde varios jugadores realizan una reunión para ir en contra del jefe de este primer piso. Donde conocemos a Diabel como el líder del grupo. Lo primero para desarrollar el plan sería formar grupos de 6 jugadores. Pero este sería un problema para el prota ya que es como un jugador solitario y se quedó solo. Al igual que esta chica desconocida con quien decide formar grupo ya que estaban en la misma situación. El caso es que en este mes ya se habrían generado problemas entre los jugadores. Y uno fuerte es el de los beta testers. Ya que se dice que todos abandonaron la plaza rápidamente sin ayudar al resto de jugadores sin experiencia. Pero personas como este hombre de nombre Egil opina lo contrario. Pues él es testigo de que realmente los beta testers si dieron desayuda al resto. Como por ejemplo con libros guías para los jugadores principiantes y cosas así para apoyarles. Bueno después de aquella reunión en la noche Kirito se vuelve a encontrar con la chica desconocida quien comía un pan duro. A quien le ofrece una crema para mejorar su sabor y aparte también conocemos un poco más de las motivaciones de esta desconocida. Llegado el día siguiente todo el grupo parte para enfrentar al primer jefe. Donde apenas abrir la puerta comienzan con la estrategia de ataques por los escuadrones. Las habilidades de Kirito obviamente son muy buenas pero quien sorprende aquí es Asuna. La chica desconocida. Ya que resulta que también es muy hábil en este juego. El problema es que el jefe estaba por realizar un ataque del que Kirito se percató. Pero Diabel no pudo reaccionar a tiempo y terminó siendo impactado. Habiendo perdido toda su barra de vida Diabel en los brazos de Kirito también nos revela que él era uno de los beta tester. Un beta tester que intentaba ayudar al resto a diferencia de Kirito. Luego de esto Kirito junto a Asuna partieron en contra del jefe. Donde lograron bajarle una buena cantidad de vida para luego ser salvados por Aegil y el resto de escuadrones. Y finalmente logran obtener la victoria. Pero en medio de la celebración Kirito es culpado por dejar morir a Diabel. Y que también logran deducir que él es un beta tester. Este hecho solo empeoraría las cosas entre la convivencia de los jugadores con los beta testers. Y es ahí donde Kirito decide tomar el papel de villano haciéndose llamar como alguien diferente a los beta testers. Se hace llamar a sí mismo como un jugador que en la beta superaba a todos de conocimiento y habilidades. Siendo apodado como un beater. Diferenciándose de los beta testers para dejarlos en paz. Con esto se pone un objeto que obtuvo. El abrigo de medianoche. Que era una recompensa de este jefe. Y de esa forma decide continuar con su aventura pero en solitario. Antes de que se vaya Asuna corre hacia él para decirle su nombre. Y también la vemos sonreír por última vez cuando se despide. 8 de abril de 2023. Piso 11. Si, hasta a mi me sorprende como se saltaron una enorme cantidad de pisos. Kirito ya es nivel 40 y justo salvó a un gremio llamado Gatos Negros de la Luna Llena. Los cuales están muy agradecidos con él. Los cuales son Keita como líder. El cual tiene mucho el deseo de proteger a sus amigos y de también en algún momento formar parte de los grupos delanteros. Luego Sasamaru, Tetsuo, Duker y Sachi. La cual esta última le muestra mucho cariño al prota. El caso es que Kirito termina formando parte de este gremio. Y sería el primer gremio que se une luego de su camino como solitario. Pero lo hace sabiendo algo. Y es que él miente sobre su gran nivel que tiene a diferencia de ellos. Cosa que sencillamente se puede explicar para no causarles miedo o intimidación. O sencillamente no llamar la atención. Ya que ninguno de ellos pasaba del nivel 30. Con el nuevo gremio de Kirito empiezan a hacer exploraciones para reunir objetos y experiencia. En el 6 de mayo, casi un mes después Kirito, en medio de la noche se vuelve a encontrar con Klein y su equipo. Aunque este fue un encuentro que no duró casi nada. Pues Kirito evitó una charla extensa y siguió con lo suyo. Lo que pasa luego es que el gremio avisa que Sachi salió y no ha aparecido después de un buen rato. Pero con el rastreo de Kirito pudo dar con su ubicación. Pues lo que pasa es que Sachi se encuentra algo triste. Le propone hasta el prota que huyan del gremio todos juntos y eso. Pero son solo cosas sin sentido que piensa. Algo normal para alguien que está encerrado en un videojuego mortal y alejada de toda su vida real. Es el miedo constante que recorre en su mente que no la deja tranquila. Kirito intenta calmarla, haciéndole saber de que su gremio es uno muy fuerte y que no tendrán un final horrible ni nada así. Esa noche Sachi y Kirito duermen juntos. Bueno, al menos se acuestan. Porque ninguno pudo dormir. Kirito llega a comprender un poco más del miedo de Sachi. Así como de otros jugadores. Con pensamientos por el miedo que él no tuvo. Pero lo que quiere hacer es protegerlos. Lo más que pueda. 12 de junio de 2023. El gremio logró reunir mucho dinero. Entonces Keita irá a comprar una casa para todos. Así es. Pero mientras eso, el resto del gremio para no aburrirse decide ir a un nuevo calabozo para reunir cosas. Kirito tiene un mal presentimiento de todo esto. Y más cuando dan con un cofre solitario en una sala escondida. Pues efectivamente. Era una trampa. El cofre hace aparecer cientos de enemigos que acaban con la vida de Duker, Tetsuo y Sasamaru. Kirito por su alto nivel logra defenderse a sí mismo. Pero no lo suficiente para poder proteger a Sachi. Quien luego de un impacto es eliminada frente al prota. Luego del incidente, a Kirito no le quedó nada más que ir con Keita y contarle todo lo que sucedió. Y con ello, revelarle que él era un bitter de nivel 40. Donde Keita, después de enterarse de todo lo que pasó con sus amigos, se llenó de odio. Le dice que él nunca debió de estar con ellos, ni con su gremio, ni nada. Y después de decirle esas palabras, decidió acabar con su vida. Kirito sabe que esto es su culpa. No debió ocultar su nivel, ni cosas así. Tal vez si hubiera dicho la verdad, ellos seguirían con vida. Siendo 24 de diciembre de 2023, gracias a la información dada por Argo, otra beta tester, tiene la misión de acabar con un monstruo llamado Nicolás el Renegado. Ya que se dice que este soldará un ítem que permitirá revivir a un jugador. En el camino vuelve a toparse con Klein y su gremio. Este ya se ha enterado de gran parte y le pide que piense bien las cosas, ya que ese monstruo al que se va a enfrentar para un guerrero solitario es algo sin sentido. El problema sería de que todos ellos fueron seguidos por el gremio de la Alianza de los Dragones Divinos, el segundo más fuerte de este juego. En ese momento, con decisiones rápidas, Klein decide apoyar a Kirito y junto a su gremio intenta frenar al otro gremio. Kirito aprovecha para ir hasta aquel lugar donde acaba con el monstruo, pero el problema es que aquel objeto no le sirve para nada. El ítem de resurrección solo sirve para revivir a un jugador dentro de los 10 segundos después de su muerte, lo que significa que es imposible poder revivir a Sachi. Para el prota, su misión ya no tiene sentido. Le entrega el ítem a Klein y regresa a casa. Casa donde pasa una solitaria Navidad, donde de la nada le alumbra un mensaje pregrabado de Sachi para esa fecha. Mensaje en el cual Sachi le confiesa lo mucho que le quería y lo agradecida que estaba por lo que hizo por ella. Además, que ella ya sabía sobre el nivel real que tenía el prota. Y para cerrar, le canta una canción de Navidad. El escuchar su voz por última vez le hizo llorar al prota, siendo esto su último adiós. 23 de febrero del 2024, conocemos a Silica, una chica que siempre va acompañada de su dragona pina. Esta se encontraba discutiendo con su grupo por unos cristales, donde evidentemente decide separarse y seguir su camino en solitaria. El caso es que la cosa se pone fea con la llegada de unos monstruos, donde hasta incluso su dragona de un impacto es eliminada en sus brazos. Silica con todas las de perder es milagrosamente salvada por el espadachín negro, o sea, el prota. Este se da cuenta de lo que está pasando por los llantos de Silica, donde sabe que aún hay una posibilidad de resucitar a la dragona. En el calabozo abierto llamado la colina de las memorias. Ambos se conocen un poco más y deciden idear las cosas para ir a la colina de las memorias. Y finalmente en el día comienza la aventura, donde también logramos conocer las habilidades que tiene Silica como jugadora. Y es algo un poco tierna para Kirito, ya que Silica le recuerda mucho a su hermana menor, bueno, su prima, ya que menciona que ella era alguien que siempre se esforzaba y que trabajaba muy duro. Menciona incluso que el motivo por el cual ayuda a Silica es para compensar esas emociones que tiene. Finalmente llegan al lugar y obtienen la flor con la cual podrán resucitar a la dragona, pero de pronto son acorralados por Rosalía y su gremio. Sí, aquel gremio que antes era de Silica. Pues esta mujer no es buena persona que digamos, es todo lo contrario, ya que se le conoce también como una mujer que acaba con la vida de varios jugadores sin freno. Kirito al darse cuenta de que esta mujer es alguien buscada, decide encargarse de ellos y rápidamente hace que se rindan para enviarlos al calaboz. Con todo resuelto, Silica pudo revivir a Pina y todos felices. 6 de marzo de 2024 y conocemos la perspectiva del gremio más poderoso de Sword Art Online. Los Caballeros de la Hermandad de Sangre, donde volvemos a ver a Asuna como una de los miembros más importantes. Con este gremio también están otros más, donde volvemos a ver a Cleen, a Egil y a Kirito. Es 11 de abril y Asuna va a interrogar al prota porque está descansando. Ya que mencionar que después de mucho tiempo, ahora Asuna tiene una personalidad un poco más dura. Pero también se termina durmiendo hasta muy tarde sin darse cuenta, pues Asuna desarrolló una reputación muy respetable con el pasar del tiempo. Pero al menos con Kirito empieza a volver a charlar y a llevarse bien. Sí, perfecto para resolver el caso de un ataque desconocido en la plaza dentro de la zona segura. ¿Quién será? Pues hay que averiguarlo. Ah, qué pereza. Mejor vamos al grano con este caso, ¿va? El caso es que un gremio llamado Manzana Dorada está relacionado con esto. Con sus miembros Grimlock, Jolko, Kainz y Smith. Y la líder Griselda, quien también era la esposa de Grimlock. Luego del fallecimiento de Griselda, este gremio sería disuelto. El caso es que Jolko y Kainz sospechaban de Smith como responsable de aquella muerte. Así que hicieron una escena de muertes falsas en la plaza para generarle miedo y que confiese. ¿Pero qué ha sido esto? Con esto caso resuelto, o al menos Griselda podría descansar en paz. Si es que todo no hubiera sido en vano. Ya que el verdadero responsable del fallecimiento de la líder era su marido Grimlock. Quien ahora quería acabar con este caso de una vez. Tanto así que hasta contactó con un famoso gremio llamado Ataud Risueño. Famoso gremio que se dedica a eliminar a jugadores a diestra y siniestra. El cual se termina retirando al ver a Kirito en la escena. Ahí Grimlock revela el por qué hizo todo esto. Pues pasa que Griselda era también su esposa en el mundo real. Pero tras ambos quedar atrapados en el mundo de Sao. Ella se veía más feliz y él en la desesperación. Sentía que la versión que amaba de su esposa había desaparecido. Así que para sellar sus recuerdos acabó con ella. Está loco. El caso es que Asuna con decirle que él no la amaba sino que la veía como objeto cayó. Ya los ex miembros verían qué hacer con él. Bueno pasando a este tema extra en el 24 de junio conocemos aquí a la amiga de Asuna. La herrera de nombre Lisbet. Donde Asuna usualmente lleva sus armas como su estoque. Más tarde aparecería Kirito en busca de una nueva arma. Y de preferencia que sea superior a la que ya tiene. La Elucidator. Famosa espada de nuestro espadachín negro que recién se nos presenta ahora. El caso es que Lisbet no tiene lo que busca el prota. Pues hasta su mejor espada se termina partiendo en dos. Después de este suceso ahora Lisbet quiere demostrar que puede hacer una espada superior o al menos del mismo calibre que la que tiene el prota. Así que juntos van a la montaña en busca de un metal en específico. Sí, así de rápido. El problema es que el dragón de la zona aparece y los avienta a su nido. ¿Dónde tuvieron que pasar la noche? Pero hey, miremos el lado positivo de esto. Justo en ese nido pudieron encontrar el metal que estaban buscando. El lingote de cristalita. En ese instante el dragón vuelve a aparecer y Kirito sujetando a Lisbet se monta sobre aquel dragón quien sabe cómo. Donde ambos terminan cayendo del cielo en pleno amanecer. Donde Lisbet le dice al prota que lo ama. ¿Qué? Pues el espadachín las tiene a todas babeando, eh. Y además Kirito no escuchó la declaración. Así que bueno. Finalmente regresan y Lisbet logra hacerle su nueva y poderosa espada a Kirito. La Dark Repulsor. El caso es que cuando estaba por realizar el pago Lisbet planea declarársele. Pero ahí se da cuenta de que Kirito es el amigo de Asuna. O sea, su pretendiente. Su persona más cercana. En otras palabras, a Lisbet se le rompió el corazón ahí mismo. Sale un momento de la tienda para llorar. Donde Kirito ya entiende un poco más por dónde estaban yendo las cosas. Pero al menos intenta hacerle sentir bien por lo que pasó con ella en la aventura. Y que al menos puede ser una excelente segunda opción. ¿Qué? Exacto. Esta es tú y la que parece mi prima. El caso es de que todos quedan bien como amigos. En ese punto de la historia, con el avance de los pisos de nuestros jugadores. En agosto de 2024 volvemos a ver en acción al famoso gremio visto antes. El ataúd risueño. Grupo de jugadores dirigidos por un líder frío y astuto. Donde torturaban y eliminaban a los jugadores sin piedad. Donde su número de víctimas alcanzó las tres cifras. Este gremio era liderado por un jugador de nombre Po. Quien tenía el apoyo de muchísimos miembros. Entre ellos los miembros élite de jugadores de nombre Sasa y Johnny Black. El caso es que al principio se intentó llegar a un acuerdo de paz con ellos. Pero los mensajeros eran eliminados al instante. Tal caso daría comienzo al suceso llamado La Cruzada. Un duelo donde 50 miembros de la línea delantera. Donde estarían Kirito, Asuna, Klen y algunos miembros del gremio de los caballeros de la hermandad de sangre. Y además varios más. En una lucha en contra del gremio Ataúd risueño. Quien tenía un total de 33 jugadores. Donde misteriosamente alguien del mismo gremio les reveló su ubicación exacta. Al comenzar la batalla los de la línea tenían desventaja por la falta de valentía de eliminar la vida de los jugadores del Ataúd. Cosa que estos hacían sin remordimiento. Lo que terminó convirtiendo todo esto en un baño de sangre que dejó 11 eliminados de los buenos y a 21 del Ataúd risueño. Donde los otros 12 jugadores fueron capturados y encerrados. Incluidos el líder y aquellos miembros élite que les mencioné. Tal evento obligó a nuestro prota a acabar con dos vidas. Suceso que experimentaría por primera vez. Bueno, cosas del juego. Y de un momento a otro nos encontramos en el 17 de octubre del 2024. Así es. Donde las cosas no estarían muy diferentes. Pues vemos que Kirito sigue siendo un jugador solitario que bueno, está en la línea delantera. Y también seguirían las cosas casuales. Como cuando Kirito encontró una carne súper valiosa que quería comerla. Pero no sabía quién sabe cocinar hasta que aparece Asuna. Todo bien, pero el caso es que ella está siendo escultada por este tipo del mismo gremio. Curadel. Quien no quiere permitir que ambos vayan juntos, pero lo ignoran. Finalmente llega Kirito a la casa donde sacan la carne de conejo de clase S. Y la cocinan y comen con éxito. Ambos tienen una charla importante. Ya que ambos son dos jugadores en situaciones iguales en perspectivas diferentes. La vida de casi dos años en el videojuego donde miles de jugadores han ido cayendo. Donde el mundo real cada vez se hace más raro de recordar. Pues sus cabezas solo están para su labor como guerreros de la línea delantera. Pues hasta allá pudieron llegar al piso 74. Eh, sí, parece que ese arco no le dio la importancia suficiente al avance de los pisos y sí a las historias cortas. Pero bueno. El caso es de que este chico solitario no lo estaría más. Pues Asuna le propone algo. Eh, casi le obliga. Le propone formar un grupo con ella. Al día siguiente, el 18 de octubre, ocurre una situación un tanto complicada. Ya que Asuna estaría huyendo de su escolta anterior. Ya que quiere llevarla al gremio a misiones que ella no desea hacer en este momento. La situación se pone muy tensa. Tanto así de que Kirito, sabiendo que Asuna no quiere hacer nada de eso que le quieren obligar. Le reta al tipo a un duel. Donde Kirito gana fácilmente. El caso es que cura de él se sintió tan frustrado que intentó atacar a traición. Lo que hizo que Asuna le quitara la tarea de escolta al tipo. El tipo se quedaría pero recontra enojado con deseos de venganza. Tanto Asuna como Kirito continúan con los avances de la lucha hasta que llegan a la puerta del jefe del piso 74. Y son estos dos nomás, ya que son un grupo nuevo. Ellos deciden echar un vistazo para ver al jefe, el cual es llamado el demonio de los ojos azules. Es muy fuerte y rápidamente huyen. Es que sería una locura intentar pelear contra él, ellos solos. Aprovechan ahí para pasar momentos tranquis cuando justo ahí aparece Klein y su gremio. Pero Klein sí que es un tipo raro con las chicas. Bueno, todos sus amigos también. El caso es que como de costumbre aparece otro gremio más. Uno llamado como la Armada de la Liberación de Aincrad. El cual les exige información del mapa a Kirito. Este no tiene problema en dárselo. Pero les recomienda ir con cuidado y más que nada con ese jefe. Ya que los jugadores de este gremio parecen estar muy cansados y puede ser demasiado peligroso. Y sí, como era de esperarse. Ignoraron las advertencias y cada uno de estos soldados fueron cayendo sin parar ante el jefe. Y aparte, ni siquiera pueden escapar. Kirito al ver aquella situación recuerda a sus compañeros de hace tiempo que no pudo salvar. Pero fue cuando Asuna vio al líder de ese gremio ser eliminado. Que tomó su estoque y fue directo a pelear contra el jefe. Kirito y Klein tuvieron que seguirle y se encargan de salvar a los jugadores heridos. Kirito mantiene el duelo como puede y con el recuerdo de Sachi en su mente. Donde toma el valor para seguir el duelo estratégico junto a Asuna y Klein. Donde de un momento a otro, el prota de su inventario se coloca la habilidad llamada Doble Empuñadura. Blandeando al mismo tiempo su clásica Elucidator y la Dark Expulsor. Donde finalmente pudo derrotar al jefe. Asuna estaba muy preocupada. Pues los puntos de vida que tenía el prota eran mínimos. Por poco y ni la cuenta. Algo que nadie sabe es como Rayos usó esa habilidad de empuñadura doble. Y la verdad es que ni siquiera Kirito lo entiende. Ya que menciona que esa habilidad es algo que le apareció en el inventario en cierto momento de repente. Pero la mantuvo oculta ya que parecía ser el único en tenerla y podría generar un mal ambiente. Klein junto a su gremio se retira en el campo pero Asuna no puede soltar al prota. Pues realmente tuvo miedo de que este fuese el final de Kirito. Demostrando el afecto que siente por él. El caso es que... ¡Kirito tenía razón! Ser el único que tiene estabilidad causó su persecución por toda la ciudad. Donde después de un buen rato tuvo que presentarse ante el líder del gremio más poderoso de Sao. O sea el gremio de los caballeros de la hermandad de sangre. Frente al líder Headcliffe. Creo que así se pronuncia. La verdad no sé. Es un nombre que se ve raro. El caso es que este hombre le propone un duelo Kirito. Si gana Kirito se aprobará una solicitud de vacaciones con Asuna para que puedan pasarle tiempo juntos tranqui. Pero si pierde este deberá dejar de ser un jugador solitario y formar parte del gremio de los caballeros. El motivo es evidente. La gran habilidad de Kirito en el juego y ahora sumando su habilidad única de doble empuñadura son una carta muy valiosa. Y bueno Kirito como quiere esas vacaciones acepta el duelo. Este va directo con sus dos espadas para atacar. El líder es extremadamente fuerte aparte de su gran manejo del escudo. Kirito logra darle pero cuando parecía que podía ganarle algo ocurre y el líder aprovecha y gana. Con este resultado ahora Kirito deberá de andar con su nuevo uniforme. Esto lleva a una conversación entre Kirito y Asuna. Ya que Asuna quiere saber el motivo del por qué Kirito evita los gremios y los grupos. El prota decide contarle el motivo. Y es que la única vez donde decidió formar parte de un gremio cometió un grave error mintiéndoles. Donde posterior a ello todos fueron eliminados frente a sus ojos. Kirito siempre se sintió culpable de todo ese suceso. Indirectamente fue quien los mató. Indirectamente es el culpable de que Sachi no esté aquí ahora. Asuna al escucharlo le promete que ella no peligrará. Sino que ella será quien la protegerá de ahora para adelante. Intentando calmar su miedo. Por otro lado como parte de los labores del gremio Kirito es reclutado para formar parte y completar un calabozo junto a un jugador llamado Godfrey. Y el jugador que vimos antes cura de él. Los tres empiezan a andar pero en medio del descanso Godfrey y Kirito son paralizados. Pues como lo sospechábamos. Este tipo de aspecto extraño cura de él tenía malas intenciones. Pues ese tipo tenía un secreto que nadie sabía. Y es que era un miembro secreto del gremio Ataud y Risueño. Sí, ese que fue disuelto. Obviamente su principal objetivo es vengarse de Kirito por la humillación que le dio anteriormente en todo público. Rápidamente acaba con la vida de Godfrey ya que era un testigo peligroso para acabar luego con el prota lentamente. Mientras su vida casi llega a cero, Asuna aparece milagrosamente y lo salva. Su habilidad era muy superior haciendo que cura de él le muestre miedo. Donde en un descuido este intenta volver a atacarla pero Kirito con la vida recuperada la salva para finalmente acabar con él de un golpe. Siendo esta la tercera ocasión donde Kirito mata a alguien. Pero las últimas palabras de este hombre serían las que escucharía. Y es que él le dice que Kirito también es un asesino después de todo. Tal suceso lo deja marcado a Kirito. Asuna empieza a llorar ya que empieza a sentir que por su culpa es que terminó casi siendo eliminado. Kirito la toma del hombro y le da un beso. Diciendo que su vida le pertenece. Prometiéndole de que hará todo lo posible para llevarla de vuelta al mundo real. Y que esa noche quiere dormir con ella. Eh... sí. De momento romántico a momento caliente. El caso es que Asuna entendía un poco más la petición. Ya que Kirito solo quería dormir en su casa tal cual la palabra. No lo otro. Ah, igual lo hicieron. Este momento es uno muy importante para ambos. Ya que con esto la unión de ambos se vería fortalecida de una manera increíble. Donde ambos hasta toman la decisión por el momento de tomar un descanso. Así que el 25 de octubre se dan unas vacaciones y se compran una cabaña en el campo del piso 22 que tiene una hermosa vista. Donde ambos empiezan a vivir como una pareja. Ah, el amor no existe. Ambos pasan los días haciendo muchas cosas juntos. Ya saben, cosas de parejas. Solo les hace falta una hija. Oh, mira por allá. Hay que adoptarla y que sea nuestra hija. El caso es que el paradero de esta niña es desconocido. Sumándole que al despertar los ve a ambos como papá y mamá. Esta se llama Yui. Y al parecer sería la nueva hija adoptiva del protagonista y Asuna. En el juego, obvio. Asuna se encariñó mucho con ella. Pero deben de hacer lo correcto y es encontrar a las personas responsables de ella. El 31 de octubre, mientras andaban en el pueblo de los inicios, salvan a una jugadora que intentaba proteger a unos niños de unos soldados. El caso es que Yui empieza a perder el control de repente y casi cae al piso. Aquí nos enteramos de que Yui no es conocida por nadie en el lugar. La jugadora de nombre Sasha, la que estaba antes que cuida a varios niños en su iglesia, no le suena de nada su nombre. Y aquí pasan unos sucesos que los diré rápido. ¿Recuerdan al grupo kamikaze donde el líder murió? Bueno, esa chica de nombre Yulier que llegó ante el prota es del mismo gremio. El caso es que aquel líder fue ordenado a pelear por otro más, Kibao, quien ya lo conocíamos. Tras esta irresponsable acción, se le daría un castigo a Kibao. Así que este sabiendo lo que le pasaría, termina contactando con Tinker para encontrarse. Pero solo le tendió una trampa dejándolo encerrado en una mazmorra y sin armas. Yulier lo que necesita es ir a esa mazmorra y salvar a su amigo Tinker. Para eso va junto a Asuna, Kirito y Yui. El caso es que cuando dan con Tinker también se topan con un monstruo del lugar. Kirito y Asuna deciden pelear, pero son fácilmente derribados. Pero increíblemente Yui convoca una espada con la que elimina a ese monstruo fácilmente. Nadie entiende nada, pero aquí Yui nos revela la verdad, o al menos su verdad. Pues ella es un programa centrado en el estudio del seguimiento del estado psicológico de los jugadores de Sao. Su ira, desesperación y demás. Pero no tenía funcionamiento por el bloqueo del sistema cardinal. Que es básicamente la fuerza principal de manejo de cada cosa que ocurre en este juego de Red. Lo que significa que ella, Yui, forma parte de este sistema. Pero se teme ahora que tras no obedecer las órdenes de programación cuando yudó al prota. Y además de múltiples errores que fue teniendo, ella terminará siendo eliminada por el sistema. Ella ya sabe que desaparecerá en cuestión de segundos. Asuna mientras estaba en lágrimas ve como ella se transforma en pura luz. El como Yui pudo desobedecer al sistema fue con el uso manual de la consola de programación. Kirito rápidamente con sus habilidades en la programación logra hacer unas movidas y logra salvar el programa de Yui. ¿Y cómo es eso? Pues la termina convirtiendo en un objeto del juego que almacena su memoria en la consola. Donde ellos planean volver a usarla en otro mundo que no sea Sao cuando salga. Sí, toda esta explicación ha sido un tanto confusa. Hasta para mí que estoy haciendo este guión. Bueno, ya estamos 5 de noviembre y esta parejita sigue en sus vacaciones donde pasan noches juntos, competencias de pesca donde conocemos al otro lado de los jugadores. O sea, aquellos que aceptaron su realidad en el mundo virtual sin luchar por salir y simplemente aprender de esta nueva vida. El caso es que el 7 de noviembre finalizarían las vacaciones. Pues Heathcliff comunica que en el piso 75 un grupo fue eliminado. Así que de vuelta en los grupos de la línea delantera nos volvemos a encontrar a Klein y a Eggie. Donde con la llegada del resto todos se forman para ir a pelear en contra del jefe del piso 75. Apenas se abrieron las puertas y todos entraron sin dudar para poder seguir con la estrategia para derrotar a este jefe que es un 100 pies. Este 100 pies acaba rápidamente con la vida de dos jugadores. Pero el resto no retrocede y todos los grupos dan una pelea con todas sus fuerzas y ganan. Sí, muy rápido. En Compate cayeron 14 jugadores totales. Pero ese no es el problema. Y es que Kirito se dio cuenta de algo muy extraño en Heathcliff. Y es que el líder es un objeto inmortal. O sea, que este no puede recibir daño. Claro, ahora todo sería muy extraño si nos ponemos a pensar en el creador de este juego. O sea, a Kihiko Gaiaba. Pues o sea, ¿por qué el creador se limitaría a observar a todos los jugadores a probar su nueva creación sin él poder probarla? No tendría sentido alguno. Pues por eso. Lo evidente es que este también esté entre todos los jugadores. Las sospechas de Kirito andaban sueltas. Como en extraños movimientos y sentido que veían el líder en la pelea. Y lo que confirmó esto sería su inmortalidad en el juego. Heathcliff confirma ser Kihiko. Y al instante paraliza a todos los jugadores a excepción de Kirito. Kihiko le dice que será el jefe del último piso del juego para todos. Pero a Kirito le da otra alternativa. Si en una pelea de uno versus uno Kirito gana, todos podrán escapar del juego ahora mismo. Pero si pierde, evidentemente Kirito será eliminado instantáneamente. Kirito luego de pensarlo decide aceptar y empieza a decir sus últimas palabras a sus amigos. Porque claro, puede fácilmente perder. Además, le pide a Kayaba que Asuna no pueda acabar con su propia vida en el caso que Kirito pierda. Ya que ella está en contra de que el prota se juegue la vida en esto. Entonces, de esa forma se da comienzo al duelo. Ahora sin trucos ni nada. Kirito tiene toda la motivación para ganar. Pero los guiones no están de su lado y muer... Ah, no. Asuna logra moverse por alguna extraña razón y se sacrifica por él. Kirito no puede creer esto. No puede creer que Asuna esté por desaparecer. Y ella antes de hacerlo, se despide. Kirito empieza a perder el control. No le queda nada que hacer. No le queda nada por qué luchar. Está sin alma. Y Kayaba decide acabar con el sufrimiento del prota dejándole su vida en cero. Fin. Así debería de ser, ¿no? Pues el prota ya está desapareciendo. Su vida llegó a cero y bueno, se hizo cristalitos. Pero no exactamente. Ya que una fuerza sobrenatural hace que esos cristalitos vuelva en sí como un fantasma. Así es. Unos ojos brillosos como si toda su voluntad se apoderara del escenario. Donde al instante donde fue eliminado, terminó acabando con Kayaba llevándoselo consigo. Aplicando la de Freezer, algo así. El caso es que hay un tremendo vacío legal. O sea, Kirito perdió, por ende debería ser eliminado. Pero Kayaba también, pues entonces todos deberían de poder regresar al mundo real. Pues sí, la cosa se puso un poco confusa. Pues claro, en ese instante todos los jugadores de Sword Art Online, el 7 de noviembre de 2024 a las 2.55 pm, lograrían desconectarse. El juego ha sido completado, por ende todos pueden volver al mundo real. Por otro lado, Kirito se encuentra en un lugar desconocido. No sabe qué hace aquí, pues se supone que ya fue eliminado. Pero de pronto escucha la voz de Asuna nuevamente. Ambos al saber que probablemente desaparezcan, se abrazan por última vez. Pues como fueron eliminados, el fin de ambos es algo que se aproxima. Pero por otro lado, también se encuentran a Akihiko Kayaba. Quien dice que todo el mundo de Sao desaparecerá. Y que todos los jugadores sobrevivientes regresarán al mundo real. Claro, menos los 4.000 que ya fueron eliminados en el trayecto del juego. Porque su muerte ya es más que obvia. Kirito en los últimos segundos le pregunta del por qué hizo todo esto. ¿Por qué este juego? ¿Por qué este gran daño? Pero Kayaba hace tiempo que olvidó esa respuesta. Tal vez solo soñaba con crear un mundo sin límites. Un obsesionado con las fantasías que piensa que, tal vez aquel castillo que creó, existe en algún otro mundo. Pues la imaginación de Kayaba era enorme. Un fuerte deseo de crear todo este mundo. Un deseo por el cual lucharía para hacerlo realidad. Convertir lo que imaginaba en algo real, a tal punto. De hacer que todos los que mueran en este juego también lo hagan en la vida real. La verdad, son muchas cosas. Y Kayaba antes de desaparecer, les felicita a ambos por completar el juego. Ambos sentados juntos se dicen sus nombres reales. Kirito es Kasuto Kirigaya, siendo su usuario una mezcla de las palabras de su nombre y ahora tiene 16 años. Asuna, por su lado, se llama Asuna Yuki, quien tiene 17 años. Entre lágrimas, ambos se abrazan sabiendo que desaparecerán y no volverán a verse. ¡Pero! ¡Oh! ¿Qué demonios es esto? Kirito despertó en la sala del hospital. Pues como lo dijo Kayaba, tanto él como Asuna lograron completar el juego también en temas de tiempo. Por lo tanto, también lograron regresar al mundo real. Sí, eso es verdaderamente suerte. Y Kirito, quien apenas puede moverse, se levanta pensando solo y únicamente en Asuna. Esperen un segundo. ¿Este fue todo el arco de Aincrad? ¿Dónde están mis 100 pisos? Bueno, como sabrán, también tenemos la saga de películas de Sao Progressive que narra básicamente Aincrad, pero de una manera más detallada. Pero ponerlo en este resumen le quitaría mucho sentido, la verdad. Así que si quieren, lo puedo hacer aparte. Eso me lo dicen en los comentarios. Bueno, con esto Kirito y el resto de jugadores de Sao despertaron en sus camillas de hospital, donde con el pasar del tiempo fueron recuperándose del coma de dos años. Sí, es que fue muchísimo tiempo estando metidos en un juego donde su cuerpo en la vida real no se movía para nada. Además de que cada uno compartiría toda la información sobre lo que saben del creador de este juego, o sea, Akihiko Kayaba. Esto con las fuerzas especiales del incidente de Sao del Ministerio del Interior, en especial el prota. Pero aquí nos estaríamos enterando de algo grave, y es que a pesar de haber finalizado el juego y de que miles y miles de los jugadores que seguían dentro han despertado, aún hay 300 jugadores que no han despertado y entre ellos está Asuna. Se desconoce el motivo real de esto, se sospecha que tal vez sea parte del plan de Kayaba, pero nada es seguro. A Kirito no le queda nada más que visitarla al hospital mientras espera su despertar, sumándole que aquellos eventos traumáticos del juego le persiguen como pesadillas. Sí, ya saben, principalmente ese tema de que mató a tres jugadores. Todo un cambio de personalidad, ya que incluso antes del incidente de Sao, o sea, desde que sabe que su familia no es su verdadera familia, se mostró distante a sus padres y a su hermana, dejando cosas como las clases de Kendo de un momento a otro, enfocándose solo en la programación y computadoras, pero con todo este viaje, esa mentalidad cambia por completo. Tal vez busca compensar el tiempo perdido con ellos, como pasando el tiempo con su prima hermanastra de 15 años, Suguha, la cual estuvo muy preocupada por él los últimos dos años, y además, hasta practicaba mucho Kendo con el tiempo atrás. Claro, ya sabemos que Kirito dejó esto hace mucho, pero se muestra dispuesto a volver a tener un duelo con ella, donde obviamente pierde el prota porque no tiene casi nada de práctica ni fuerza por lo del hospital. Pero aquí conocemos el nuevo problema del prota, porque su novia virtual, quien sigue dormida, se vería comprometida con este otro tipo de nombre, Sugou, el hijo del amigo del padre de Asuna. Todo un tema turbio que impacta a Kirito por obvias razones, y yo se los explico. Pasa que la empresa original que creó Sao, Argus, se fue a la quiebra poco después del incidente, pasando todo el mantenimiento de los servidores y su sistema a otra empresa de nombre Recto Progress, cuyo director es el padre de Asuna, donde Sugou, siendo hijo de un amigo del padre, trabaja en dicho lugar en el Departamento de Investigación de Tecnología de Inmersión Completa, técnicamente siendo uno de los que mantiene con vida a Asuna y el resto de jugadores por el tema de los servidores. Pero este tipo, como tiempo atrás siempre fue rechazado amorosamente por Asuna, ahora, aprovechando su posición y situación inconsciente de Asuna, planea casarse con ella sin que ella pueda evitarlo. Y claro, sin que la familia sepan que ella no lo quiere, porque está inconsciente, es obvio. Además de que este le dice a Kirito de que no regrese al hospital, pues este tema no es de su incumbencia. Toda esta impotencia hace que Kirito vuelva a casa destrozado, donde termina llorando en brazos de Sugouha por saber que no puede hacer nada por salvar a Asuna, y sin darse cuenta, se duermen juntos. A la mañana siguiente todo tranqui, Sugouha se avergüenza y se va, y Kirito recibe un mensaje de Egil que es una foto de Asuna encerrada en una jaula. ¿Qué? Kirito rápidamente se dirige a la cafetería donde trabaja Egil para ver qué rayos está pasando. Comentario, es lógico que ya se conozcan en IRL, pues bueno, estuvieron dos años metidos en un juego juntos, es obvio. Donde bueno, este hombre nos presenta al Fate Online. Es un VRMMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia, sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo abierto con... Ok, ok, eso era nomás. El caso es que el mundo de Halo es como el mundo de Sao. Pero mejor, porque en el mundo de Halo puedes salirte del juego cuando quieras. Eh, sí, eso era obvio. Bueno, lo que pasa es que en el mundo real hace un tiempo ya tenemos la sucesora del casco microondas. Les hablo de las nuevas gafitas ligeras con tecnología de inmersión total. Las Hemisphere. Full Dive que sería exactamente lo mismo que la consola anterior, pero más segura. Por ende, también pertenece a la segunda generación de ese tipo de consolas VR. Artefacto que se lanzó en mayo de 2023 junto al videojuego ya mencionado por la empresa Recto. Y que bueno, terminó reemplazando por completo a los cascos microondas. Halo, a diferencia de Sao, no maneja niveles. Sino que se enfoca en la distinción de las razas de las hadas. Las cuales tienen habilidades particulares y lo mejor de todo, aquí pueden volar. Y ya de extra, el objetivo principal del juego es alcanzar la cima del árbol del mundo. Donde les espera el rey de las hadas, Overock. ¿Y de qué sirve toda esta explicación, caracol? Eh, para nada. Bueno, en realidad sí sirve. Pues a lo que quería llegar era sobre el paraero de Asuna. Aquella fotografía en la que parece estar ella en la mismísima cima del árbol del mundo encerrada en una jaula. Captura de pantalla que sacaron unos jugadores que intentaron volar desde fuera hasta la cima y fallaron. Pero lo que alertaría Kirito, obviamente, es darse cuenta de que tras esta producción del juego estaría la empresa de Recto. Y pues ya sabemos todos que su Go trabaja ahí. Así que, por las dudas, este tomó el juego, fue a su cuarto y se puso el casco. Ese chico no le tema nada, eh. Bueno, entra al juego y conocemos las nueve razas disponibles. Las Kite Seed, que tienen apariencia de gatos. Los Genome, enormes hadas marrones. Los Imp, nocturnos y de estilo púrpura. Lebrechaun, raza herrera. Puka, uso de la música. Los Alamander, de estilo rojo y los más fuertes en ataque y el fuego. Los Esprigan, que tienen un estilo negro y manejo de la magia de ilusión. Los Silph, que tienen estilos verdes y con buena velocidad y viento. Y las Undine, estilo azul y manejo del agua. Bueno, Kirito selecciona la raza Esprigan, por el color, supongo. El caso es de que en este juego, cada raza tiene su territorio donde no pueden recibir daño. Por así decirlo, cada uno tiene su propia zona segura. Pero ellos sí pueden atacar a otros que no pertenezcan a esta raza. Al igual, también hay zonas donde pueden pelear como sea en el campo, por así decirlo. Bueno, pues sucede que Kirito apareció en una zona aleatoria desconocida. Pues de esta forma, en el 20 de enero de 2025 comienza la nueva aventura de nuestro protagonista. Averiguar si la chica de la jaula es realmente Asuna. Pero ahora está perdido. Para comenzar, este mundo es muy extraño. Ya que todas las estadísticas y objetos que Kirito tenía en Sao, las tiene aquí también. Pero este hecho también daría un lindo suceso, y es el regreso de Yui. Quien ahora es un objeto utilizable en el juego como una raza llamada Pixie de navegación. Que son básicamente IAs que pueden ayudar a los jugadores. Y bueno, esto tiene lógica, ya que como Kirito logró convertir a Yui en un objeto de Sao, esta también pasaría al mundo de Halo por este extraño suceso. Todo muy lindo, además de que ella con sus habilidades de leer todo el sistema, da con que este mundo es una copia de los servidores de Sao. Causando que los datos del juego anterior se sobrescriban sobre el personaje de este. Y ya que estamos en un mundo de hadas, Yui se transformó en una pequeña. Kirito le explicó el plan de ir en busca de Asuna hacia el gran árbol. Pero ahora a Kirito le tocaría pasarse el tutorial de volar donde se topa con una rubia quien estaba siendo atacada por otros jugadores a los cuales vence al instante. Esto por sus estadísticas sobrescritas, supongo. El caso que hay, Kirito conoce a la rubia que es de nombre Lifha. Hada de la raza Sylph, que bueno, estaba siendo atacada por guerreros Salamander. Pero estos al ser derrotados parece que no dejarán las cosas así, parece que tienen ganas de vengarse. El caso es que Kirito y Lifha consiguen llevarse bien, ahora hasta irán a beber algo. Y a Kirito le da igual que ahora esté en la zona de los Sylph, o sea, ya se las arreglará. Ah, y también conocemos a Rickon, un amigo de Lifha de la vida real, pero por ahora no importa. El caso es que Kirito habla sobre su plan de ir al árbol. Donde Lifha le da más información, como que es una misión casi imposible ya que tendría que atravesar todo el árbol desde dentro batallando contra cientos de guardianes poderosos. Además, esto solo para poder supuestamente renacer como un Hada Alf, que es una raza rumoreada que te da vuelo infinito. El caso es que a Kirito le da igual. Él quiere llegar a la cima lo antes posible y buscará la manera que sea. Pero Lifha, antes de que se vaya a Kirito, le dice que ella puede llevarlo al árbol al día siguiente. Y se desconecta. Aquí nos enteraríamos del tremendo giro de trama, pues Lifha es su guja. Sí, la prima de Kirito, quien también juega el juego de hadas desde noviembre de 2023. Todo por querer conocer un poco más de los gustos de su primo, quien en ese entonces seguía en coma. El tema es que Lifha no sabe que Kirito es su primo Kasuto, por lo que distintas emociones recorren su corazón. Sí, la cosa va por ahí. Y esa no es la única revelación, pues resulta que esa foto sí era de verdad. Asuna está encerrada en la jaula encima del árbol. Esto provocado por el rey de las hadas Oberon, o mejor conocido como el tipo del hospital, Sugou. Así es, todas las cosas eran ciertas. Pues todo esto es plan de Sugou, ya que al instante que vio el incidente, Sao supo que tener a 10.000 jugadores de prueba como los tuvo su ex compañero de instituto, Kayaba, era algo increíble. Pero los objetivos de Kayaba no aprovechaban esto, o al menos Sugou era lo que creía. Ya que lo que hizo Sugou apenas tener contacto con los servidores gracias a la empresa, fue atrapar a varios jugadores por medio de los routers de forma de azar al momento que se desconectaron. Esto para usarlos como sus jugadores de investigación y pruebas para todos sus planes. Por eso mismo es que estos 300 jugadores siguen en cama. Además de que ese tipo puede controlar a los 300 jugadores como Asuna como quiera, y hasta incluso borrarle sus memorias para evitar cualquier problema con las autoridades, dejando sin ninguna opción a la pobre. Sumándole que tendría que soportar múltiples actos de este tipo que son de lo más horrible y asqueroso que pueden ver. Volviendo con el prota, a la hora acordada Kirito y Lifa se encontraron, aunque claro, nadie sabe quiénes son en la vida real. Lifa ayuda a Kirito para que se equipe, donde también se topan con Sigurd, uno de los gobernantes de Sylph que se mostraba en contra de la presencia de Kirito en este territorio por su especie. Y más al saber que Lifa dejó su grupo por irse con él. Pero bueno, finalmente comienzan con su aventura, donde vuelan, caminan, pelean, descansan y sin darse cuenta quién es el uno y el otro. En cierto punto terminan siendo perseguidos por un grupo de salamanders, los cuales son eliminados por Kirito luego de que ese se transformara en una bestia con el poder de su magia. Donde después uno de ellos les dio la información de que solo estaban siguiendo órdenes, así que seguramente hay más fuerzas superiores tras ellos que se interpondrán. Bueno, aquí ocurren unas cosas extra que las explicaré de forma rápida. Otra vez. Pasa que el amigo de Lifa le informó algo muy importante y es que Sigurd, exacto el de antes, vendió a la líder de su raza Sylph, Lady Sakuya, y está formando una alianza secreta con los salamanders, los cuales ahora planean hacer un ataque sorpresa a la líder Sylph junto a la raza Kite Seeds, con su líder Alicia, pues estas razas estaban por formar una alianza. Bueno, entonces pasa, los salamanders llegan, Lifa y Kirito también, donde el prota tiene un duelo en contra del general de los salamanders, Eugene. La pelea épica comienza y... Kirito gana. Los salamanders dejarán de hacer estos ataques y se van, al contar la verdad sobre Sigurd, este fue desterrado por la líder, y bueno, luego de la charla y sabiendo que tienen a las razas como apoyo en una posible pelea, deciden continuar con su camino hacia el árbol, donde consiguen llegar hasta la capital central, Arun, estando bien cerca de este, pero por temas de mantenimiento tuvieron que desconectarse un tiempo. Como ambos no saben nada sobre el usuario del otro, interactúan en casa como si nada. Además de que Lifa decide acompañar a Kirito hasta el hospital, donde logra ver lo mucho que su primo ama a Asuna, teniendo varios sentimientos encontrados sobre el amor hacia su primo. Sí, así de extraño suena esto, pero hay que comprenderlo, ya que es algo que se fue formando en ella desde hace mucho tiempo, pero sabe que no puede hacer nada para interferir, y que sus sentimientos no son correspondidos. Se limita a volver al juego donde termina llorando desconsoladamente los hombros de Kirito, para luego ir con él hacia el árbol. Ay, si tan solo supiera que él es... Oigan, ¿y Asuna? Pues en el mundo virtual logró hacer de las suyas, ver la contraseña de la jaula e intentar escapar por caminos desconocidos. Con el mapa intenta localizar la consola para intentar cerrar sesión, pero al saber que ella no es la única que está sufriendo con esto, se compromete a salvar a todos. ¿Cómo? Pues no lo sé, pues apenas encuentra la consola del mundo desatrapada por dos babosas y llevada nuevamente a su jaula, aunque por lo menos pudo obtener la tarjeta de la consola del sistema. ¿Y saben algo? Como el prota ya estaba cerca, Yui logra sentir las coordenadas de Asuna y esta también logra sentirla, por lo que rápidamente les lanza la tarjeta de la consola del sistema desde arriba. Pero ahora deben de buscar la forma de entrar. Y esto no es muy sencillo. La única forma es ingresando desde el interior del árbol, peleando contra todos los guardianes. Entonces, con todas las ganas de salvar a Asuna, Kirito ingresa a la sala, donde es terriblemente humillado. Lifa salva su alma rápidamente para revivirlo ahí y que no tenga que volver hasta el último guardado, y le insiste que no vuelva a arriesgarse de esa forma. Pero Kirito dice que no puede rendirse, que él necesita volver a verla, volver a ver a Asuna. Lifa, al escuchar el nombre de esta chica, se queda en shock. Pues se da cuenta de todo. Se da cuenta de que Kirito es su primo Kasuto, que no solo se enamoró de él en la vida real antes, sino que también lo ha vuelto a ser, pero de su personaje en el mundo de hadas. Kirito al instante se da cuenta también de toda la situación, pero antes de que diga algo, ella solo se desconecta. Kirito en el mundo real quiere hablar las cosas con ella, pero ella está completamente rota, confesando que estaba enamorada y que intentaba evitar esas emociones, ya que sentía que él desde siempre le evitó en cosas como el kendo y varias cosas más, que recién al volver de Sao se mostró amable, pero sabía que no podía hacerse ideas equivocadas, porque Kirito solo ama a Asuna, y que ahora, cuando aceptó que eso nunca funcionaría, acepta enamorarse de nuevo de un amigo de internet. Pero Anaide contó que este amigo terminaría siendo la misma persona, sintiendo de que todo es muy injusto para ella. Claro, Kirito tampoco tiene la culpa, pero es una situación bastante compleja para estos primos. ¿Pero qué? Kirito también quiere hacer algo por ella, no quiere dejarle así. Así que la cita a la terraza del norte de Auron en Halo. Lifa se lipe las lágrimas y vuelve a conectarse, donde al encontrarse tienen su revancha del kendo, pero ambos al intentar dejarse golpear por el otro, terminan abrazados en el aire, donde Kirito se disculpa con ella, y ella comprende mejor todo. Decidiendo aceptar la realidad y ayudarle en lo que queda de la misión. Después de todo, Kirito, Lifa, Yui y también Recon que andaba por ahí, comienzan con la misión de intentar atravesar el árbol derrotando a todos los guardianes posibles. Parece que logran mantener una buena pelea, pero son instantáneamente rodeados por miles de estos guardianes. Pero de un momento a otro llegan los refuerzos que no esperaban, los guerreros de Sylph y de Kitesid, juntos a sus líderes quienes prometieron ayudar en esta pelea, donde luego de mucho esfuerzo, Kirito consigue llegar hacia el límite del escenario. Pero ahí Kirito, quien se encontraba solo con Yui se daría cuenta de que el juego no iba a permitir que ningún jugador pasase de la cima. Pero con el poder de la tarjeta que les dio Asuna y el poder de Yui, el prota consigue pasar la puerta. Ambos consiguen llegar a las ramas del árbol donde consiguen llegar a la puerta de la jaula donde se encontraba Asuna. Yui desaparece la puerta y la abraza. Ella al verlos a ambos no puede contener las lágrimas. Kirito también se acerca y se lamenta por llegar tarde, dejando un hermoso momento de los tres juntos en el atardecer. Pero de pronto, todo el escenario se transforma en un espacio negro, donde Yui desaparece y Kirito no puede moverse ni un poco. Todo esto es culpa de Sugou, quien se mantenía atento a todos los movimientos de todos estos, el cual pudo hacer todos sus estudios con los 300 jugadores para el control del alma humana. No sé, algo así. Ese tipo está loco. El caso es de que ata a Asuna a unas cadenas y a Kirito le clava su espada. Pero no solo eso, sino que altera la función del amortiguador de dolor del sistema, el cual siempre está al máximo en ese tipo de juegos para que los jugadores no sientan nada de dolor al jugar. Pero a Kirito se lo va bajando lentamente para que sufra mientras ve lo que le hace a Asuna. Kirito no puede hacer nada. Siente como este es su castigo por creer que podía con todo. Pero es ahí que una visión de Akihiko Callaba aparece en su mente y le dice que se levante. Y ¡oh sorpresa! Me levanté. Y ¡oh sorpresa! Ahora tengo la idea del creador original Callaba, por lo que te quité todos los derechos de Admin. Donde ¡oh sorpresa! Ahora ya no tienes el amortiguador de dolor. No intentes frenarme, porque adiós manita, adiós patas y adiós tú. Donde finalmente Sugou desaparece. Kirito pudo salvar a Asuna y a todos los demás jugadores haciendo que por fin puedan desconectarse. Al igual que Kirito, donde después de informarle todo a Yui, regresa al mundo real. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿recuerdan a la visión extraña de Callaba? Pues se lo explico bien esto. Muchas cosas del incidente de Sao siguen en investigación. Cosas como la caída de cada jugador, los jugadores que acababan con otros de Ataurri Sueño, el caso de los 300 jugadores encerrados y el paraero del creador Akihiko Callaba. Pues se nos reveló que este último se autobaneó de la vida apenas a acabar Sao. Esto debido a un escaneo de alta potencia que se hizo a sí mismo para copiar su conciencia en la red. Era algo nuevo y de una probabilidad de éxito baja, pero al parecer lo logró. Porque esta copia es la que se le presenta a Kirito en esta ocasión, luego de que éste salvase a los 300 jugadores de las manos de Sugou. Donde ahí mismo le entrega lo que se llama la semilla del mundo. Una semilla que abre la posibilidad de que todo el mundo pueda crear diversos mundos VR con una base preestablecida con distintos servidores en el mundo, sin la necesidad de que sean servers inmensos como en el de Sao. Y claro, Kirito podía elegir entre compartirla con todos en internet o acabar con ella de una vez y con esto el mundo de los VR. Con eso, Kirito finalmente sale de Halo para ir hacia el hospital de Asuna. Pero en el camino, éste es atacado por Sugou, quien volvió ante Kirito con el objetivo de vengarse por todo el sufrimiento que le hizo dentro del juego. Estando totalmente traumado y loco y hasta con fallos de visión y del cuerpo. Pero Kirito aprovecha eso y se defiende haciendo que no pueda atacarle más. Pero también controlándose a sí mismo para no cometer una locura en el mundo real de la que se arrepentiría. Después de eso, finalmente Kirito se encuentra con Asuna en el mundo real. La cual estaba despierta, donde ambos al verse se dan un emotivo beso. Con este resultado, por fin se puede decir que todos los sobrevivientes de Sao pudieron volver al mundo real. Además de que no tienen ningún recuerdo sobre los experimentos hechos por Sugou. Y también veríamos de nuevo a los personajes como Lisbeth, Silica, Klein, Egil y al igual que varios más de Sao. Los cuales estaban reunidos, donde el prota es el centro de atención por ser quien lo salvó de todo ese caos. Y ahora que lo recuerdo, no olvidemos que hay como unos 12 sobrevivientes de ataúd risueño que andan por ahí sueltos en el mundo real. Aquellos 12 que sobrevivieron y que fueron encarcelados también están por ahí. Pero bueno, Sugou fue arrestado inmediatamente y Halo fue cerrado al igual que varios juegos del género. Pero ese no sería el fin de Halo como tal. Ya que este mundo fue creado nuevamente gracias a la semilla del mundo. Un Halo hasta con un castillo de Aincrad con sus 100 niveles dentro. Pues pasa que con la publicación de la semilla de Callaba en distintas páginas del mundo, ahora miles de descargas, muchos juegos y mundos MMO más están naciendo. Y entre ellos estaría uno llamado Goon Game Online. Abreviado como GGO. Juego que se lanzó en abril de 2025 para la Amosphere. Yo te juro que no sé si se dice así... Juego que se lanzó en abril de 2025 para los lentecitos gamer. GGO es como... Fortnite? Algo así. Un juego de disparos con duelos de uno contra uno, escuadrón versus escuadrón y hasta Battle Royale. Hay de todo. Aquí hay unas cuantas diferencias. Y es que para jugar debes de tener una suscripción mensual y aparte si eres un profesional que tiene los mejores puntajes puedes hasta ganar dinero en el mundo real. Además que tiene la cualidad de el monitor cardíaco. Función que venía incluida en la consola gafitas. Que le da más incertidumbre dependiendo de tus latidos en el juego. Además de que también sirve como una medida de seguridad. Aquí se realizarían los famosos torneos llamado Bullet of Bullets. La mayor competencia actual en los PvP de todos los VRMMO. El primer V.O.B. que se hizo en agosto lo ganó un tipo llamado Gabriel Miller. Que por ahora no nos interesa mucho. Y en el segundo V.O.B. que se realizó en octubre ganó Sixer. El cual se encontraba en una entrevista con la presentadora junto a otro jugador de nombre Yamikaze. Todo tranqui ahora, ¿verdad? Eh, no. Pues de pronto un jugador que vestía de traje negro que visualizaba aquella entrevista desde un bar en un televisor. Toma su arma llamada Dead Gun y dispara hacia la pantalla. Claro, esto no tendría ningún tipo de sentido. O sea, parece que simplemente es tonto el tipo enmascarado. Pero en el instante de recibir el disparo a la pantalla. El jugador profesional empieza a retorcerse hasta desconectarse. Este hombre es apodado Dead Gun. Un jugador desconocido que al igual que en este último caso ha estado acabando con varios jugadores de esa forma tan misterioso usando esa pistola. Eso no tiene ningún sentido. Nadie sabe cómo esto es posible. Nadie puede acabar con la vida de un jugador en un mundo virtual. Es por eso que el 7 de diciembre de ese mismo año, Kirito, quien ya tiene 17 años, es llamado por este hombre. Seijiro Kikuoka. Un agente del gobierno japonés que pertenece al Ministerio de Asuntos Internos y Tecnologías de la Comunicación. Y además, forma parte de la división virtual. Una red que se encarga de monitorear los incidentes que ocurren en los mundos virtuales. Ah, mucho texto. El caso es que por eso mismo es que este sabe sobre los incidentes ocurridos en el juego de GGO. Ya que aquellos jugadores que se vieron atacados por Dead Gun terminaron falleciendo por un sospechoso paro cardíaco. Claro, esto es imposible. No hay forma de que las gafitas puedan causarte un paro por causa de un disparo ficticio en un videojuego. Se vea por donde se vea no tiene sentido alguno. Además de que tal parece que este tal Dead Gun es muy selectivo con sus objetivos. No a cualquiera le dispara con la supuesta pistola. Por lo que, reconociendo a Kirito como excelente jugador, le pide que se conecte a GGO para resolver este caso. Como por ejemplo participando en el tercer Bullet of Bullets. Y claro, su cuerpo del prota estaría en un lugar seguro donde se le verificara el paro cardíaco y muchas cosas más. Esto para que él pueda tener la seguridad al entrar al juego y no se arriesgue la vida. Un segundo, ¿y este hombre cómo conoce al prota? Es sencillo, pues fue de los primeros en visitarlo en el hospital cuando despertó de Sao. Además de que le ayudó con información del hospital de Asuna y cosas así. Pues obviamente Kirito no iba a saber dónde estaba Asuna metida, ¿no? O sea, en otras palabras, son panas desde hace un tiempo ya. Luego de pensarlo mucho, como en medio de sus citas con Asuna, la cual ya cumplió 18, o en Halo con el resto de amigos, termina decidiendo ayudarle a su pana. Le avisa el resto del grupo, principalmente a Asuna, ya que esta misión hará que deje a Halo por un tiempo. Además, esta misión que para él solo parece un rumor, le conviene, pues recibirá una buena paga. Al llegar al hospital, conoce a la enfermera que estará a su cargo, Aki. Que, por cierto, también lo cuidó durante todo ese tiempo donde estaba en Sao. Pero bueno, sin más distracción, Kirito se conecta al mundo de GGO, donde aparece con una skin de chica. No entiende por qué, donde en el camino se encuentra con esta chica de nombre Sinon. Una jugadora considerada como la mejor francotiradora en GGO, la cual tiene una excelente habilidad en el combate. El caso es que Sinon, en la vida real, tiene un trauma grave. No puede tocar, ni presenciar, un arma, ni la simulación de esta. Donde hasta es acercada varias veces. El motivo de aquel trauma se debe a que en su infancia, acabó con la vida de un ladrón que atentaba con la vida de su madre y varios trabajadores del banco. Pero fue cuando vio la mirada aterrada de su madre. La mirada de aquel hombre a punto de morir y el objeto en sus manos que terminaron creándole ese trauma. Ah, y también conocemos a su mejor amigo, Kyoji Shinkawa. Quien fue básicamente quien la sumergió al mundo de GGO, quien suele acompañarla en las misiones. Pues tal vez tengan la duda, pues ¿cómo es posible que esta chica que tiene un trauma con las armas pueda jugar un juego de armas y sea la mejor en esto? Pues tal parece que su miedo y pánico no se presentan en este mundo virtual. Y es como su único lugar de escape en que puede sentirse tranquila en estos contextos. Bueno, volviendo con el prota, el caso es que Sinon piensa que Kirito es una chica y solo por eso decide ayudarle. Porque de caso contrario no le dirigiría ni la mirada. Kirito aprovecha eso y con sus dotes de prota rotísimo consigue mucho dinero y se compra su arma principal, otra espada. Pero ahora con láser. Ah, y una pistola como secundaria que le va a ser muy útil. Lo de importancia llegaría ahora, pues Sinon obviamente también participará en el tercer Bullet of Bullets. Así que ambos se inscriben, donde ven una pantalla donde les piden datos muy específicos y toda esa cosa. Dato importante, en el Bullet of Bullets se da primero a la fase preliminar. Una fase compuesta por 15 divisiones donde cada una consta de varios duelos de 1 vs 1 donde solo los dos finalistas de cada división quedan automáticamente clasificados al evento principal, el Battle Royale. Siendo un total de 30 jugadores los que llegarán. Por suerte, en este caso, Sinon y Kirito solo se llegarían a enfrentar en el caso que ambos consigan llegar a la final. Sinon está muy contenta por esto hasta que se entera que Kirito es hombre. Sí, lo peor es que Kirito lo reveló muy tarde en una situación muy complicada y Sinon lo tomó como una traición. Sumando que la llegada de Kouji aumentó la incomodidad de la situación. Bueno, la hora de las eliminatorias comienza donde Kirito se enfoca a lo máximo. Pues este es su primer don en el juego. Sí, aunque claro, veamos que también se desenvuelve con su espada. En un capo de tiros, ¿no? Como esto no es Sao ni Halo, se le hace muy difícil esquivar, sumando su pésima puntería con la pistola. Por lo que, aprovechando un momento exacto, toma el valor y va con todo en línea recta. Donde esquiva cada disparo al igual que otros los dispersa con su espada láser. Donde al final logra derrotar a su contrincante. Todo bien por ahora, regresa al lobby siendo uno de los primeros en acabar su combate. Pero ahí tendría su encuentro inesperado con aquel hombre enmascarado desconocido. El tipo que Kirito está buscando, pero claro, el prota al principio no lo reconoce. Pues toda su atención se centra en la pregunta que le hace Kirito y es si él es el auténtico Kirito de Sword Art Online. Kirito empieza a entrar un poco en pánico. Pues sabe que está frente a otro de los sobrevivientes del mundo de Sao. Que de seguro, en algún momento llegó a conocer. Y no solo eso, pues al ver el símbolo de su muñeca se da cuenta de que no es cualquier jugador. De que no es cualquier sobreviviente. Se da cuenta de que aquel enmascarado fue un miembro del famoso gremio asesino de jugadores. Ataud Risueño. Sí, uno de los 12 sobrevivientes de este gremio que lograron regresar al mundo real. Aquel gremio que se metieron en sus planes de nuestros amigos en contarles veces acabando con la vida de varios jugadores. Como en aquella famosa batalla, la cruzada. Pues claro, el dato de que ellos también volvieron al mundo real, Kirito había olvidado. Con este dato y además de que se termina dando cuenta de que también es Dead Goon por la voz. Termina perdiendo la compostura. Todo se le juntó y no sabe cómo reaccionar ni sentirse. Pues todos aquellos horribles momentos por los que vivió en Sao volvieron a su cabeza. Además de que Dead Goon de todas formas le deja en claro que aunque sea o no sea el verdadero Kirito, acabará con él. Estando con todo esto encima, solo le queda seguir con los duelos. Donde pasa cada escalón hasta llegar a la final de las eliminatorias donde tiene su duelo 1 vs 1 contra Sinon. Ese es un duelo muy curioso, ya que es la francotiradora quien solo pelea a distancia contra el espadachín que pelea solo de cerca. El caso es que Kirito con el fin de enmendar su error de mentirle, tiene un duelo digno contra ella, donde con su espada supera la velocidad del disparo. Con un resultado evidente, Kirito se detiene para hablar con ella sobre las cosas que tiene en mente. Una carga de haber tenido que acabar con otras personas. Todo esto para poder seguir adelante sin tener otra opción más. Palabras que Sinon llega a comprender de una forma, representándolo en su vida y en su propia perspectiva. Porque ella también se encuentra en una situación similar. Después de este cambio brusco de ambiente, ella acepta su derrota y de esa forma ambos pasan directamente al Battle Royale. En el mundo real de vuelta, Kirito sabe los problemas que tiene encima. Personajes problemáticos de Sao que están de vuelta. Pero los caminos son tan inciertos y peligrosos que prefiere no involucrar a ninguno de sus amigos y menos a Asuna. Pues no sabe cómo puede acabar esto. Pues entre sus pensamientos y pesadillas, los recuerdos de sus enfrentamientos en la cruzada lo persiguen por todos lados. Cargando con la culpa por haber acabado con la vida de tres jugadores totales. Al día siguiente su doctora escuchó su historia. Y esta le dice que no piense principalmente en cuántos jugadores mató. Sino que piense también sobre cuántas vidas pudo salvar. Miles y miles de jugadores que pudieron regresar a sus hogares gracias a su lucha. Que tal vez aquellas acciones que el prota tuvo que hacer con los tres jugadores mencionados. Eran algo necesario para poder salvar al resto. Que él también tiene derecho a pensar en ello y salvarse a sí mismo. Dejando de pensar en aquellos hechos traumáticos. Pero eso es algo que Kirito ni puede. Siente demasiada culpa. No recuerda ni los nombres de las personas con las que acabó. Ni aquellos con los que luchó. Siente como si su mente se hubiese olvidado de aquellas vidas como si nada. Por otro lado Sinon se encontraba en su dilema por todo lo ocurrido en su enfrentamiento con Kirito. Ya que fue una charla muy inesperada. Pero lo que es realmente inesperada es la declaración de su amigo Kyoji. Sí, en el momento menos indicado. Este chico le confiesa todos los sentimientos hacia su amiga. Pero Sinon no se siente lista. Es que no guste de él realmente. Pero ahora tiene muchas cosas metidas en la cabeza que ella quiere resolver antes de darle una respuesta. Pues sí, el bate royal del torneo del tercer Bullet of Bullets está por comenzar. Donde Kirito y Sinon se vuelven a ver las caras. El ambiente donde están todos los jugadores es un poco abrumante. Lleno de vendedores de información de jugadores y técnicas. Como en el lugar de apuestas de dinero y todo eso. Sinon por su parte le ayuda a Kirito con un poco de información sobre este duelo battle royale. En esta partida son 30 jugadores que se dispersan aleatoriamente en el mapa con 1000 metros de distancia entre cada uno como mínimo. Claro, por obvias razones. El mapa de 10 kilómetros consta con distintas áreas como montañas, bosques y desiertos. Donde además con la ayuda de un satélite las ubicaciones de cada jugador serán reveladas en intervalos de 15 minutos. Eso para evitar campers. Sobre la información del juego, eso es todo. Pero Kirito necesita saber algo más. Y es sobre la información de uno de los participantes de este torneo. Pues el motivo de esto es obvio. De hecho por esto mismo es que vino a este torneo. Y es que es 100% seguro de que Dead Goon esté dentro. Pero claro, ese solo es su apodo. No se sabe su nombre de usuario ni nada de eso. Por lo que le pregunta a la antigua jugadora Sinon acerca de cuáles son los jugadores nuevos que ve en lista. Ya que el incidente de las muertes es algo que ocurrió hace casi nada. Donde Sinon menciona a 3 jugadores. Yoshi X, Palerider y Sterbe. Lo más seguro es que uno de estos 3 sea Dead Goon. Pero ahora la cosa es descubrir quién. Claro. Sinon no entiende nada y del por qué Kirito quiere saber eso. Así que el prota decide contarle todo y el por qué busca a este hombre enmascarado. Sinon ahí se da cuenta de que Kirito es uno de los jugadores que estuvo en SAO. Por lo que rápidamente intenta evitar esa charla. Principalmente por los temas delicados que abarca. Finalmente comienza la presentación y se da la cuenta regresiva para comenzar con el tercer Bullet of Bullets. Donde se da comienzo al Battle Royale. Los 30 jugadores aparecen en el mapa y los disparos empiezan a sonar al instante al igual que las bajas. Con 21 jugadores restantes Sinon planea su estrategia como francotiradora. Pero Kirito aparece de la nada para hablarle de un plan para formar un equipo momentáneo. ¿Qué es lo que trama el prota? Pues este lo que quiere es encontrar al hombre enmascarado. ¿Y lo logra? Pues en medio de una peleita en el puente uno de los jugadores es inmovilizado por Dead Gun. O sea, el hombre enmascarado. Kirito al darse cuenta le pide a Sinon que dispare ya. Pues recordemos que al Dead Gun disparar con su pistolita en un jugador. Este jugador morirá en la vida real. Sinon le hace caso pero es inútil. El disparo se dio y el jugador termina desconectándose. Kirito y Sinon se quitan todas sus dudas. Pues ya saben al 100% que el enmascarado es Dead Gun. Pero aún no saben su nombre. ¿Y saben qué es lo mejor? Que los amigos del prota también lo descubrieron. ¿Pero qué? Así es. Como es un torneo importante es transmitido en vivo en varios juegos más y hasta en el mundo real. Por lo que Asuna y el resto lo están viendo al prota. Es ahí donde al escuchar las palabras de Dead Gun antes de esconderse. Glenn reconoce su voz. Su voz como uno de los miembros de Ataud y Risueño. Y no solo eso. Pues el enmascarado dijo la frase It's Showtime. Una frase utilizada por el líder de ese gremio Po. Y claro, la voz no es de Po, pero sí que sabe que por lo menos está relacionado a él. Con esto, sus amigos del prota se dan cuenta de que esta misión de Kirito no sería una misióncita de jueguitos de disparos si ya. No. Pues Kirito literalmente se está jugando la vida. Así que Asuna se encarga de contactar con el amigo del prota, Kikuoka, el cual les viene a visitar para explicar un poco de lo que está pasando. Ya saben, la historia del caso de los jugadores y Dead Gun. Pero algo que él no sabía es que aquel enmascarado es uno de los ex miembros del Ataud y Risueño. Pero aún con esa data, el tipo de lentes no puede hacer nada para obtener más información de aquellos sobrevivientes de Ataud y Risueño. La información de ese juego es escasa y los datos de los juegos ya ni existen. Pero bueno, en conclusión, Asuna decide mejor vigilar el cuerpo de Kirito en el mundo real y en el hospital donde está. Eso para sentirse segura de que nada malo le va a pasar mientras sigue en el juego. Volviendo con el prota, él junto a Sinon deciden cooperar hasta el final con el objetivo de encontrar a Dead Gun. Claro, donde muestran sus grandes habilidades en duelo recorriendo los campos y eliminando contrincantes. Pero en el instante donde deciden separarse para una estrategia, Sinon es rápidamente paralizada por Dead Gun. Ella lo tiene enfrente, no puede hacer nada. Pues Dead Gun fue a por ella para acabar con su vida y comprobar si el Kirito de aquí es el auténtico Kirito. Porque el Kirito de Sao es aquel que pierde el control por sus seres queridos. Sinon intenta defenderse, pero no puede mover ningún músculo. Sabiendo que con un disparo podría desaparecer del mundo para siempre. Su miedo y pánico a las armas aparece de repente, de la nada, pero ahora dentro del juego. Están en una posición muy mala, pero marcando el timing perfecto. Como siempre, Kirito llega al rescate y la salva. Ambos huyen sobre un automóvil, pero son rápidamente perseguidos por Dead Gun. Sinon por el miedo que despertó, pero ahora en el juego en sí no puede ni sujetar su francotirador. El tiempo es limitado, así que Kirito intenta motivarla lo más posible para que al menos pueda dar un disparo. Donde ella logra conseguir tranquilizarse y dar un tiro hacia un bus que hace explotar todo bloqueando el paso del enmascarado. Por ahora, ambos deciden mantenerse seguros en una cueva. En la cueva, aunque parecía ser una zona donde podrían descansar, sería un lugar donde cada uno descargaría su pasado. Sinon no quiere dejar de luchar, aunque esto pueda poner en riesgo su vida. Kirito está en contra de esta decisión, ya que, a diferencia de ella, él sí tiene toda la protección de un hospital. Pero ella se niega a retirarse de la pelea. No es algo simplemente por ganar, sino por superación propia. Que si lograba volverse fuerte en este mundo virtual, tal vez podría dejar ese miedo en el mundo real. Que si huye de Dead Gun, no habrá cambiado nada. No habrá cambiado nada sobre ese trauma que tiene por haber acabado con la vida de ese ladrón. Kirito, por su parte, le cuenta su papel como sobreviviente de Sao. Donde le cuenta toda su historia de lucha contra el gremio Atahoutu Rizueño en la cruzada, donde también estaba Dead Gun. Juego en el cual tuvo que acabar con la vida de tres personas. Personas que aparecen varias veces en sus sueños. Pero que tal vez no es algo que deba de intentar olvidar, sino que aceptar y seguir adelante. Que fue algo que tuvo un porqué en ese instante y vivir con ello. Pero dejando el lado emocional, toca un lado importante del caso Dead Gun. ¿Por qué cuando Kirito fue rescate de Sinon, este no usó la pistola cabavidas y sí una arma aleatoria? Claro, no tiene sentido esto. Ya que se supone que Dead Gun acaba con la vida con aquel que reciba un disparo de esa arma en específico. Como pudimos ver en las noticias y hasta en el mismo juego. Incluso estaba por hacerle lo mismo a Sinon. Además, algo que nunca resolvieron. ¿Cómo es que desde un disparo dentro del juego pueden causarle un infarto al jugador en la vida real? Ni siquiera es un daño cerebral ni nada como ha pasado con las primeras versiones de los cascos. Es que nada tiene sentido. Y es aquí donde se empiezan a atar los cabos sueltos. Tal vez Dead Gun no usó la pistola con Kirito porque no podía hacerlo. Así es. Aquí les viene una conclusión algo rebuscada, pero con lógica. Y es que claro, Dead Gun desde el juego no puede matar a alguien en la vida real. Pero qué tal si les digo que pueden existir dos Dead Gun coordinados. Porque este solo es el sobrenombre. Donde uno actúa en el juego que con su camuflaje obtiene los datos personales en el registro de los objetivos para después dispararles. Y luego el otro Dead Gun en el mundo real se encarga de realizar la muerte al mismo tiempo. Pues tiene todo el sentido, ya que las últimas víctimas eran personas que vivían solas en viejos departamentos. Donde un segundo Dead Gun puede ingresar fácilmente a sus habitaciones mientras están inconscientes en el juego para inyectarles algo que detendría el corazón. ¿Pero se acuerdan de que Sinon era una de las que iba a ser eliminada por la pistola de Dead Gun? Sí, si ahora sabemos que este villano solo ataca con esa arma solo si todo está listo y planificado en el mundo real para dar con el resultado del fin de la vida del jugador. Eso significa que el segundo Dead Gun está parado frente al cuerpo de Sinon en el mundo real justo ahora. Esto siendo fácilmente cierto, ya que ella vive sola en un viejo departamento. Sinon al darse cuenta de esta posibilidad entra en pánico. Y es normal. Imagínense que alguien desconocido está frente a ustedes sin que puedan saberlo. Todo muy miedito, ¿no? Pues, ¿cómo se quedarían si les digo de que existe una posibilidad muy fuerte de que en lugar de dos Dead Gun existan tres Dead Gun? Esto porque en ese torneo había más de un objetivo de Dead Gun. El tipo del puente, Sinon y otro jugador más que murió hace nada. Esto es algo fácil de darse cuenta, ya que aquellos jugadores que son víctimas de la pistola no solamente mueren, sino que se desconectan. Dejando un espacio vacío en la lista de 30 jugadores. Pero entonces lo más lógico sería de que un Dead Gun está en el juego, obviamente, y los otros dos intercalando entre viviendas de los objetivos. Porque para distancia, para uno eso sería imposible. Es un recorrido muy largo. Todo muy fácil de entender, ¿no? No entendí nada. Bueno, en conclusión, lo más probable es de que haya tres Dead Gun, o quizás hasta más. Pues como son 12 sobrevivientes de Atadurri y Sueño, podemos deducir que la cantidad de Dead Guns metidos en ese tema pueden ser entre 3 a 12. Pero no se sabe más esta información. Así que Kirito y Sinon ahora deben de idear un plan para luchar con el mayor cuidado posible. Ya que Kirito debe encargarse de sobrevivir y descubrir al villano, pues su vida real no corre peligro. Pero Sinon sí debe de evitar ser disparada por la pistola de Dead Gun. Ya que con todas las cámaras de transmisión viendo, esto provocará su muerte instantánea en el mundo real, como todos en los otros casos. Ah, y por descarte ya se sabe que el verdadero nombre de Dead Gun de aquí es Sterben. Así que lo llamaremos así. Creí que su nombre se revelaría de una forma más épica, pero no sé. De todas formas es un sobrenombre más, ya que su nombre real de Sao es imposible que lo use. Solo son 5 jugadores los que quedan en pie. Kirito, Sinon, Sterben, el jugador Yamikaze que estaba en la entrevista al inicio, que es el actual mejor jugador en Japón, y otro más que está por ahí oculto. Eh... sí, la cosa está un tanto compleja, ¿no? Al menos si quieren llegar a la final sin ser eliminados. Así que bueno, ambos se posicionan, Sinon a la distancia y Kirito en el campo de arena. Kirito localiza a Sterben quien le dispara sin parar, mientras que Sinon, quien luego de eliminar al Yamikaze de un tiro, apunta a Sterben para ayudar al prota. Pero lo único que ocurre es el choque de tiros que destrozan ambos francotiradores. Con esto, Kirito y Sterben están cara a cara nuevamente. Aquellos jugadores que tuvieron algún enfrentamiento en Sao. Aquí se termina de confirmar la teoría del Dead Gun y sus cómplices. En parte, ya que Kirito tiene el problema de haber olvidado el nombre que usaba Sterben en Sao. Pero claro, como dice el enmascarado, Kirito no puede recordar algo que nunca supo. Ya que en Sao, Kirito se negó a escuchar una palabra de cada uno de estos criminales que fueron encerrados. Por lo que Kirito no olvidó nada realmente, simplemente nunca supo el nombre de estos criminales. Con esto, finaliza la charla y arranca el duelo de espadas como en los viejos tiempos donde Kirito se vería en desventaja. Y no solo aquí, pues en el hospital donde también se encontraba Asuna, este se encontraba muy agitado, por lo que podría ser peligroso si se extiende más. Claro, Kirito mentalmente está mejor. No es que se haya olvidado de aquellos enemigos, sino que nunca supo su nombre directamente. Pero siendo estos miembros de Ataúd Rizueño tan famosos por su búsqueda, bastó con un recordatorio de memorias de Kirito dando con el recuerdo de la lista de enemigos del Ataúd Rizueño que fueron atrapados. Y con esto está el antiguo nombre de Sterben en Sao, el cual era Sasa. Sí, aquel miembro élite del gremio, el enmascarado que ha impactado ya que fue descubierto. Y Kirito con la ayuda de Sinon, quien deja contra las cuerdas a Sasa con un arma que tomó por ahí, Kirito con su pistola la ataca antes de que use su camuflaje para luego partirlo en dos con su espada láser, donde finalmente, Dead Gun, bueno, Sterben, bueno, Sasa es eliminado. Bueno, ¿cuántos nombres les puse a este tipo? Bueno, con esto el caso fue resuelto. Kirito descubrió la identidad del asesino de GGO, el cual era Sasa, antiguo miembro del Ataúd Rizueño, donde con esa información los equipos de investigación podrán dar con su ubicación y con la de los cómplices al instante. El fin del torneo está por llegar. Sinon y Kirito están cara a cara. Kirito le dice a Sinon que por ahora puede que esté a salvo, ya que el caso de Dead Gun fue resuelto y los cómplices son conscientes de ello. Así que lo que debe hacer ahora es llamar al instante a la policía y con su ubicación podría darles más apoyos de seguridad. Ubicación que coincidentemente queda cerca del hospital donde está Kirito. Como todos, hasta el jugador oculto fueron eliminados, solo quedaría el duelo entre Kirito y Sinon. Esto para ver quién es el ganador del tercer Bullet of Bullets. Pero a Sinon se le ocurre una mejor idea y es abrazarse con una granada para que esto quede como un empate, saliendo los dos como ganadores. 14 de diciembre. Con esto, Sinon se desconecta y revisa todo su departamento. Pero por suerte, no hay nadie. Justo ahí, su amigo Kyoji le toca la puerta para felicitarle por salir ganadora. Y el intenso también aprovecha para volver a insistir sobre su propuesta de amor. Ya parece Kazuya. El caso es que Kyoji muestra un comportamiento muy extraño. Eh, pues este tipo está loco de amor. Literalmente loco. Pues es ahí cuando enseña su jeringa que revela que él era uno de los cómplices de Dead Gun. Que de hecho, él es el que controlaba la cuenta de Sterben hasta el incidente de la entrevista. Recién ahora es que quiso andar en el mundo real usando la jeringuilla en las víctimas. Y principalmente porque sabía de que Sinon sería una de las víctimas y estar junto a ella. Este tipo está enfermo. Ahí menciona que desde la llegada de Kirito coincidentemente, quien controló la cuenta de Sterben fue su hermano mayor, Shouichi. El cual sabemos que era el jugador Sasa en el mundo de Sao. El caso es que Kyoji es un enfermo. Está tan obsesionado que solo le importa forzar a Sinon a estar con él y hacer cosas. Sinon intenta defenderse, pero sus esfuerzos parecen ser inútiles hasta que justo a tiempo llega Kirito y le golpea al enfermo. Kyoji logra ganarle en las fuerzas para clavarle la jeringa en el pecho al prota. Sinon rápidamente con la radio noquea al enfermo dejándolo en el piso. Pero Kirito está bien. Pues Josito la inyección le dio en un electrodo del monitor cardíaco que tenía en el hospital. Ok, vamos a ignorar que esto sí fue un guionazo. Pero lo bueno es de que el prota ganó nuevamente y está todo bien. Y lo bonito es de que ambos se conocieron en la vida real y con todas estas cosas Sinon por fin pudo librarse del trauma que tenía en parte. O al menos luchar por ello, al igual que de las chicas que le molestaban con eso. Hora del contexto. Shoichi, conocido como Sasa, era un niño débil, que se enfermaba con facilidad por todo. Eso le generó diversas complicaciones en sus estudios de secundaria y de excepción para su familia. Lo que terminaría ocasionando de que dejara la escuela para refugiarse en el mundo de los MMORPGs. Donde entre esos días terminó atrapado en el mundo de Sao. Mundo en el cual se dedicó a hacer crímenes convirtiéndose en uno de los miembros de Ataud Risueño. Como ya sabrán, Sasa junto al líder Po y otros más, sumando 12, sobrevivieron y fueron arrestados en Sao. Luego de que Ataud Risueño fuese derrotado por la línea delantera en la batalla de la cruzada. Pero como sabrán, al finalizar el juego todos regresaron a la vida real. Es ahí que su hermano menor, Kyoji, luego de escuchar las múltiples historias de Sasa en Sao, le recomienda el juego de ahora. Gun Kale Online. Donde Sasa se dedicaba a observar a los jugadores y pensar en técnicas para acabar con sus vidas. Todo empezando como un jueguito con su hermano. Con ello obtiene un manto de camuflaje y empezó a practicar con este. Donde espiaría las direcciones y datos personales de los jugadores dando comienzo a ese objetivo. Con la ayuda de su hermano menor, Kyoji. Que al final era otro retorcido que se refugiaba en los videojuegos. Que envidiaba a los mejores y estaba obsesionado con Sino. Y también con la ayuda del otro ex miembro de Ataud Risueño, Johnny Black. Es de esa forma que estos tres comienzan con estos casos. Donde evidentemente uno controlaba a Sterben en el juego. Mientras que los otros hacían la tarea del mundo real usando las jeringas que robaron de un hospital familiar. El caso es que con el descubrimiento de Kirito sobre el antiguo usuario Sasa. Todos los planes de estos tres habían fracasado. Los hermanos Kyoji y Shaoichi fueron arrestados. Pero Johnny Black sigue prófugo. Aunque quien sabe por cuanto tiempo. Eso es lo que nos dice Kikuoka. No sin antes cerrar la carta de Sasa hacia Kirito. Diciéndole. Este no es el final. No tienes el poder para ponerle fin. Muy pronto te harás cuenta de ello. It's Showtime. Con esto finaliza la charla y Kirito se lleva a Sinon al bar de Egil. Donde también estaban Lisbeth y Asuna. Pero todo esto era una reunión que organizaron para Sinon sobre su historia del trauma. Pues le trajeron a alguien con quien debía de hablar desde hace tiempo. Ella es Sachi Osawa. Mujer que en aquel incidente del banco era una de las que corría peligro por el ladrón. Mujer que fue salvada por el accionar de Sinon. Pues gracias a eso ella pudo vivir y también pudo nacer Misue. Sachi le agradece por lo que hizo en aquel tiempo. Le agradece por haberla salvado en aquel día. Pues así es. Sinon salvó dos vidas y muchas más incluso. Estuvo cargando con una culpa que no le correspondía. Que tiene el derecho a pensar en las vidas que salvó y perdonarse a sí misma. Con esto ella llora. Viendo por fin lo que no pudo ver tiempo atrás. Bueno cambiando de ambiente la vida de nuestros personajes sería paz y tranquilidad a partir de ahora. Pasándola bien jugando en el mundo de Halo. Donde el 28 de diciembre sale un anuncio sobre un ítem legendario de nombre la espada santa Excalibur. Donde todos nuestros personajes comenzarían su nueva y divertida aventura en busca de la espada Excalibur. Bienvenidos al peor arco de Sword Art Online. A ver a ver no es chiste. Literalmente esa historia es muy pequeña y de poca importancia. Pero se las resumiré de la forma más rápida posible para que no se duerman como yo. Kirito se llevó a Sinon a Halo también. Y junto a ella Asuna, Clem, Lisbeth y Silica parten para esta nueva aventura. Donde vuelan sobre un elefante volador en la nieve. Conocen una reina NPC de nombre Urt. Quien les pide que recupere la espada Excalibur del laberinto de hielo llamado Trimheim. O algo así. Esto para que salmen esas tierras y a sus bestias y a sus hermanas. Nuestros personajes recorren la zona y pelean. Encuentran una mujer NPC que salvan de una jaula para luego llegar a la sala del trono para enfrentarse al rey de los gigantes de hielo. Trim. La cosa es que la chica que salvaron se transformó en Thor al darle un martillo de ahí. Y con este logran derrotar al jefe. Ah, y este al desaparecer le deja su martillo a Clem. Finalmente Kirito se las arregla para sacar la espada Excalibur de su pedestal. La cual va directo a su inventario. Y con esto el laberinto empieza a desaparecer y la nieve también. Donde las plantas y raíces de estas tierras vuelven a relucir. La reina Urt junto a sus hermanas que fueron salvadas premian al grupo. Y días después celebran el año nuevo. Fin del arco cálibur. El 6 de enero del 2026 siguiendo pasando los ratos libres en el juego. Además de también venir incluido el nuevo Aincrad que les dije anteriormente. Nuestros personajes serían gamers promedio. Onda pasando los niveles del castillo de Aincrad que se liberan cada actualización. Donde luego de que los pisos 21 al 30 hayan sido agregados al nuevo Aincrad. Nuestros personajes se centraron en derrotar a los jefes para recuperar lo que algún día tuvieron. Su cabaña del piso 22. La cual vuelven a comprar. Tal lugar trae muchos recuerdos de felicidad de los buenos momentos que pasaron hace tiempo en South. Principalmente Kirito, Asuna y Jui. Entre Charlie y Charna se comenta sobre la existencia de un jugador muy poderoso llamado Seken. La espada absoluta. Un jugador muy fuerte que suele enfrentarse a varios jugadores en el piso 24. Pero que ninguno de ellos, incluido Lifa y Lisbeth pudieron derrotarle. El caso es que Seken continuará ahí. Y los jugadores seguirán retándolo ya que ofrece una recompensa de una habilidad de espada original de 11 golpes. Siendo algo increíble y útil. Asuna no estaba muy segura si intentar pelear. Pero al enterarse que Kirito también lo intentó y fue derrotado. Es que se animó. Al día siguiente, el 7 de enero. Asuna, Kirito, Lisbeth, Lifa y Silica. Van al piso 24 del nuevo Aincrad para el duelo pendiente. Donde nos enteramos que el jugador poderoso es en realidad una chica llamada Yuki. Asuna toda sorprendida se pone frente a ella dispuesta a pelear con todo. Yuki evade todos sus ataques con facilidad. Donde todo se vuelve un choque de metales consecutivos. Donde Asuna pierde. Si, algo predecible. Pero lo extraño es que esta chica de púrpura le dice que ella es la indicada. La persona que estaba buscando. Y se la lleva volando. Ok, ¿qué rayos pasó? Bueno, Yuki pertenece a un gremio llamado Los Caballeros Durmientes. Donde también están Jun, Nori, Shune, Talken y Techi. Lo que sucede es que todos ellos tienen como objetivo derrotar al jefe del siguiente piso. Ellos solos como unicos grupos para poder grabar sus nombres en el monumento de los espadachines. Ya que después del invierno de marzo ellos ya no podrán volver a entrar al mundo de Halo. Normalmente a los jefes se enfrentan entre 40 jugadores divididos entre varios grupos. Pero en ese caso solo los líderes de cada grupo son los que pasan sus nombres al monumento. Por eso mismo este gremio quiere ir como grupo único. Sus 6 integrantes y ahora sumando a Asuna. Ya que el motivo por el cual Yuki estaba peleando con varios jugadores en el piso 24. Era para buscar a alguien tan fuerte como ella para invitarle al grupo. Y así tener más posibilidades de ganarle al jefe. Asuna acepta, claro. Pero le pregunta a Yuki del por qué no invitó a Kirito antes. Pues él es obviamente más fuerte que ella. Pero ella dice algo importante. Y es que el motivo por el cual no invitó a Kirito. Fue porque él en medio de la pelea descubrió su secreto. Todo es felicidad. Asuna tiene nuevos amigos. Pero de pronto es desconectada. Por su madre. Asuna es una chica que se la pasa muy bien en los videojuegos. Pero su entorno en la vida familiar es pésimo. Más que nada con sus padres. Asuna viene de una familia importante y muy exigente. Tras su estado de coma por jugar en Sao por dos años. Su educación se vio pausada. Y además luego fue puesta en el instituto para jugadores de Sao. Cosa que detesta a su madre. Ya que ella quiere que Asuna estudie aceleradamente en una universidad de alto nivel. Para que estudie una carrera llena de promesas y riquezas. Y no solo eso. Sino que su madre no aprueba la relación que tiene con Kirito. Pues además como pudimos ver. Estos padres quieren que ella esté con alguien de importancia. Alguien con estatus. Además que casi aprueban una boda con el otro tipo cuando ella estaba en coma. O sea están locos. Asuna está en contra de todo esto. Lo que genera más conflictos con ella. Además que la madre hasta quiere quitarle la consola para que no vuelva a entrar a los mundos virtuales y se enfoque en los estudios. Asuna con todo esto quisiera hablarlo con Kirito. Pero al final no lo hace. Pues no quiere mostrarle su debilidad. Al día siguiente 8 de enero. Asuna se reúne con Yuki y su gremio donde planifican su llegada contra el jefe. Pero son fácilmente derrotados. El caso es que se dan cuenta de que otros grupos de jugadores estaban espiándolos y planeaban pelear ellos contra el jefe para llevarse los puntos. Por lo que rápidamente regresan para detenerlos. Todo se transforma en un duelo de jugadores contra jugadores. Pero Kirito aparece en rescate. Esto para acabar con varios de los jugadores invasores. Con lo que gracias a esto los caballeros durmientes pudieron liberar el paso de la entrada al jefe. Kirito se queda afuera y Asuna junto a su gremio se preparan para su revancha contra el jefe. Todos se organizan lo mejor posible mejorando sus fallos de la pelea anterior. Usando habilidades de recuperación de vida como de tácticas para acabar con el jefe. Donde Yuki utiliza su habilidad de espada original de 11 golpes con el que la parten 2. Con esa victoria el objetivo de este grupo de jugadores se habría logrado. Lograron acabar con el jefe ellos solos. Todos se reúnen en la casa de Asuna para celebrar. Donde Asuna les hace una petición y es que se podría formar parte de su gremio de caballeros durmientes. Tal petición los deja a todos en silencio. Pues pasa que ese gremio no volverá a entrar al mundo de Halo dentro de poco. O sea que probablemente su grupo se separará para siempre. Yuki se disculpa con ella pues tiene todo un tema detrás que aún no revela. Asuna se da cuenta e intenta levantarle los ánimos nuevamente. Así que deciden ir a ver el monumento de los espadachines donde sus nombres de todos están ahí. Y se toman una fotografía de recuerdo. Todo esto le hace llorar a Yuki y se desconecta por esto. Asuna no entiende por qué. No entiende muy bien qué es lo que está pasando. En realidad tales guiños de actitudes un poco extrañas referentes al gremio quienes dejarán el juego luego del invierno por motivos desconocidos. Desde ese momento Yuki no volvió a conectarse por tres días. Asuna habla con Shihune. Quien también dice que la gente del gremio tampoco pudo contactarse con ella. Asuna está muy preocupada. Pues quería estar con todos ellos antes de que se fueran. Pero Shihune le pide que los olvide para igualmente desconectarse. La única forma de que Asuna vuelva a ver a Yuki es en la vida real. Es ahí donde Kirito le da una información muy importante sobre el lugar donde debe estar esta chica. El único hospital donde hacen uso de la tecnología de inmersión total médica. El nuevo dispositivo Full Dive de tercera generación. El MediQoid. Este es un dispositivo de inmersión total desarrollada con fines médicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades terminales. Y Yuki Kono es una de las pacientes que lo usa. Yuki es una chica de 15 años que tiene de nacimiento la enfermedad. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Al igual que sus padres y su hermana gemela. Todo esto por un descuido médico el día de su nacimiento. Es una chica que siempre tuvo esperanzas de recuperarse. Pero con el tiempo su familia fallece por la enfermedad. Y es luego de eso que ella usa el MediQoid donde entra al mundo de Halo. Formando el gremio de los caballeros durmientes. Gremio en el cual todos sus participantes presentan una enfermedad terminal. Yuki sospechaba que Asuna vendría a este hospital tarde o temprano. Luego de su desaparición. Por lo que tanto el personal como el doctor la guían al lugar donde se encontraba su cuerpo. Asuna queda impactada ver el estado que suele estar Yuki. Pues es esto lo que ocultaba todo ese tiempo. Solo por no querer preocuparla. Yuki desde la tecnología puede ver todo lo que ocurre en la habitación. Donde Asuna también se entera que a Yuki le queda poco tiempo de vida por el avance de su enfermedad. Yuki le agradece por las altavoces por venir a visitarla. Ya que la estima mucho. La veía como su hermana. Y es que le recordaba mucho a ella. Aquella hermana gemela con la que jugaba en Halo antes de que se muriera. Yuki le pide a Asuna que use la sala del costado para volver a encontrarse en Halo. Donde tienen la conversación pendiente que tenía. Le da un fuerte abrazo y se disculpa por no contarle el motivo por el cual el gremio desaparecería. Que querían dejar sus nombres en el monumento porque sería probablemente lo último que podrían hacer en sus vidas juntos. Asuna está muy contenta de haberla conocido a ella y a todos los del gremio. Luego de las lágrimas Asuna le promete a Yuki que podrá llevar más recuerdos como por ejemplo ver el mundo exterior. Bueno, pero ¿cómo va a ser posible eso? Ya hace un tiempo Kirito crearía un dispositivo llamado sonda de comunicación bidireccional durante un curso de mecatrónica a finales de 2025. Artefacto que permite que cualquier forma de inteligencia ya sea una IA o un jugador dentro de un mundo virtual pueda interactuar de manera visual y auditiva con el mundo real. Pruebas que hasta la misma Yui puedo experimentar. Kirito en este caso configura su dispositivo para que Yuki pueda conocer el entorno de la escuela de la mano de Asuna. Conociendo a sus amigos, los maestros, hasta participando en clase y hasta viendo su vieja casa por última vez. Momentos muy lindos que pasaría a las dos hasta la noche. La charla da la oportunidad para que Asuna le cuente la relación complicada que tiene con su madre. Donde Yuki le da el consejo sobre el por qué no intenta hablar con su madre al igual que lo hizo con ella. Ya que Yuki considera a Asuna como una chica fuerte y que eso podría ser posible. Con el tiempo todos los del gremio juntos y el resto de amigos la pasan genial en aventuras y duelos. Pero como era de esperarse, Yuki ya no podría aguantar más. Pues su estado empeoraría. Yuki es fuerte, nunca se rindió, pero ya es hora de que descanse. Pero antes de eso, ambas tienen su último encuentro en el mundo de Halo. El mismo lugar del piso 24 donde se conocieron. Ahí Yuki le regala su habilidad original de 11 golpes, la Moda Rosaria. Sus energías serían tan pocas que caen brazos de Asuna. Entre lágrimas llegan los caballeros durmientes para acompañarla en sus últimos momentos donde todos empiezan a llorar. Lifa, Sinon, Silica, Lisbeth, Klein, Kirito. Al igual que el resto de hadas del mundo de Halo que aparecen. Todo para que Yuki no tenga una muerte dura y solitaria. Yuki dice que antes no sabía la razón de su vida, pero con todo esto pudo encontrarlo. Pudo pasar sus últimos momentos junto a todos ellos creando hermosos recuerdos. Y poder darle un cierre a su aventura. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa, Yuki fallece en brazos de Asuna. Sabiendo que lo dio todo por vivir lo mejor posible. Estando en casa, Asuna toma en cuenta el consejo de Yuki y va con su madre Kyoko para pedirle tener una conversación en el mundo virtual. Luego de convencerla, ella acepta y Asuna la lleva a ver un paisaje dentro de su cabaña. Aquel paisaje cubierto de nieve le hace recordar algo a Kyoko. Y es la casa de los abuelos. Kyoko hace tiempo que no visita a sus padres. Desde que dejó el pueblo para ir a la ciudad, dejando todo atrás. Pero Asuna sí habló con los abuelos. Y le dice a Kyoko que para el abuelo siempre será su tesoro. Que están felices por lo mucho que ella logró. Sin embargo, puede que ella algún día se canse y quiera dejar todo eso. Por ello, es que el abuelo se encargaría de proteger la montaña y su casa por siempre. Para que ella tenga un lugar donde regresar. Esa es la forma de vivir que el abuelo eligió. Proteger su casa para su hija. Pues cada quien elige cómo seguir viviendo haciendo felices a quienes lo rodean. Es por ello que Asuna le dice que ella también quiere vivir feliz junto a sus amigos. Kyoko, mientras observa el paisaje, empieza a llorar inconscientemente. Pues en este juego, es inevitable contener la tristeza. Esta simplemente sale cuando el corazón lo requiere. Gracias a esa charla, las dos pudieron llegar a un acuerdo. Asuna continuará en el instituto donde están sus amigos. Y podrá estar junto a quien quiera. Pero para eso también debe de fortalecerse. Mejorando como estudiante en la universidad. Tiempo después, se realiza el funeral de Yuki. Donde Asuna se encuentra con Shune. A quien le dieron de alta de su enfermedad. Además, llega Kirito junto al doctor de Yuki. Informando que gracias a Yuki, se pudieron obtener muchos datos sobre el medio Cuboid. Con los diseños iniciales. Y que ahora podrá ser utilizado en muchos más hospitales. Pero a esto, el doctor agrega que su ayudante en esta labor fue la profesora en nombre Koujiro Rinko. Nombre que deja en Shoga Kirito. Pues ella era la antigua asistente de Akihiko Kayaba. En el desarrollo de Sword Art Online. Dando como conclusión de que los diseños del medio Cuboid en realidad procedían también de Akihiko Kayaba. Parece que este hombre no era tan malo después de todo. Con todo esto, nuestros personajes celebran la primavera en abril. En un día de campo en el mundo real. Estando aproximadamente en mayo de 2026, las vidas de nuestros personajes continúan con normalidad. Con nuevos descubrimientos que vimos antes y los nuevos avances en la tecnología. Como la llegada de este artefacto llamado Augment. Dispositivo portátil que va en la oreja. Superando las gafitas en cuanto a portabilidad se refiere. Este dispositivo cuenta con la fusión de inmersión completa. Superando a los viejos cascos por mucho. Además de su juego más popular. El Ordinal Scale. Les explico, Ordinal Scale es un ARMMORPG. Que a diferencia de los VRMMORPG. Estos videojuegos son de realidad aumentada. No de inmersión total. Pues los miles de jugadores que pueden estar cumpliendo misiones en los juegos. También están conscientes en el mundo real. O sea, básicamente lo juegan tal cual en el exterior. Nada de estar tirado en una cama. Este juego se hizo muy popular al instante. Sumando la presencia de la primera idol AR. Yuna. Tanto Kirito, Asuna y el resto también empezaron a usarlo. Ya que siendo honestos. También facilita esto a las personas en su día a día. Hasta para divertirse. El caso es que salen rumores de dicho juego. Y es que estarán lanzando eventos donde podrían pelear contra los jefes de Sao. Si, eso le extraña muchísimo a Kirito. Pero bueno. Ya que está junto a Asuna, van a la zona que les indicó el juego. Ah, también apareció Clay. Ya que estos eventos generan puntos. Y los puntos ayudarán a cada jugador a subir de ranking. Ya que esto define completamente el estatus de cada jugador en Ordinary Scale. ¿Los duelos son más épicos? Pues en medio de la pelea tenemos a la idol Yuna cantando. Ah, y además es ella quien da la recompensa al jugador que gana la batalla. La pelea de por sí es muy complicada. Pero luego conocemos al jugador número 2 en el ranking. El cual salva a Yuna de un disparo perdido. Este es Eiji no Chizawa. El cual por su ranking es extremadamente poderoso en combate. Y ayuda al resto para acabar con el jefe. Donde Asuna da el golpe final y claro, recibe su recompensa. Pero, ¿qué demonios tiene esto de importante en la historia? Pues, mucho. Más que nada con el mundo de Aincrad. El jugador de ranking 2, Eiji, es también un sobreviviente del mundo de Aincrad. Pero ese tiene un plan retorcido. Y es robar los recuerdos del mundo de Sao a todos los sobrevivientes de este. Es por ello que mediante estos eventos de pelea. Todo sobreviviente de Sao que se ha dañado por los jefes de Sao. Pierde inmediatamente sus recuerdos. Como le pasó a Klein y como le llegó a pasar a Asuna. La cual la pasó terrible tras no poder recordar nada de sus días junto a Kirito en ese mundo. Kirito se da cuenta de que algo está sucediendo. Por ello le pide al resto de sus amigos de Sao que no se involucren en esto. Pues pueden terminar siendo afectados. La única que podría echarle una mano sería Sinon, por ejemplo. Pero, ¿por qué es que Eiji hace todo esto? ¿Cuál es el sentido de sus acciones? Bueno, Eiji en el mundo de Aincrad sufrió una condición de inconformidad del Full Dive. Que en resumen le impide moverse cada vez que temía por su vida. Tal defecto le dejó en desventaja en varios enfrentamientos. Ocasionando que un día en el que era miembro de los Caballeros de la Hermandad de Sangre. Puso en peligro a su grupo en la batalla contra un jefe. Donde le prohíben pelear en la batalla del siguiente jefe. Es ahí donde un día donde él estaba deprimido que conoce a una chica de nombre Yuna. Así es, la versión real de Yuna. Pues resulta que esa chica también era una de las jugadoras de Sao. Desde ahí, ambos se hicieron grandes amigos pasando tiempo juntos. Donde Eiji pudo por un momento olvidar sus fallos y dejar de sentirse tan miserable. El caso es que un tiempo después se oirían los llamados de auxilio de unos jugadores en una mazmorra. Es ahí que se formó un grupo de rescate al que Yuna decidió unirse. El duelo contra el jefe y sus secuaces era muy complicado. Pero Yuna con su habilidad de canto podía ayudar al resto del grupo. Incluso pudiendo atraer a los secuaces para que el resto derrote al jefe. Pero es en esa acción que cuando el grupo pudo vencer, ella se quedó sola contra los secuaces y fue eliminada. Tal noticia causó que Eiji dejara el gremio de los caballeros para pasar el resto de sus días en la posada del primer piso. Incluso después de ser liberado de Sao, continuó recluido en su apartamento. Pero es ahí que vemos en escena a este otro personaje, Shigemura Tetsuhiro. Profesor de ingeniería eléctrica y electrónica en un instituto de tecnología. Donde fue profesor de estudiantes como Kayaba Hijiko, Sugou Nobuyuki y otros más. Pero además, este también es el padre de Yuna. Padre del cual solo quería ver feliz a su hija y decidió comprarle aquel videojuego de Sao. Pero ya sabemos cómo terminó eso. Shigemura a pesar de esto, no se ha rendido. Él tiene el plan en mente de revivir a su hija Yuna de una u otra forma. Es ahí donde desarrolla el dispositivo Auma y el Ordinal Scale y la inteligencia artificial de Yuna Idol. Porque sí, este es el creador de todo este juego. El objetivo de todo esto era para resucitar a su hija como inteligencia artificial con todos sus recuerdos. Es por ello que su misión de la mano de Eiji sería reunir a todos los sobrevivientes de Aincrad para robarle sus recuerdos de ese mundo. Y juntarlos para el plan de la resurrección de Yuna. Claro, un padre queriendo volver a ver a su hija y un chico asomada. Nada los detendría y tampoco les importaría que los recuerdos del resto se vieran afectados. Kirito es consciente de muchas de estas cosas logrando investigar lo suficiente, sumando a la aparición de un fantasma de Yuna mediante el Ordinal Scale. Una Yuna que sabe todo lo que está ocurriendo con todos los jugadores y los recuerdos. Pero que en mente solo tiene un deseo y es cantar. La cual le dice a Kirito que para poder recuperar los recuerdos de sus amigos, debe de subir de ranking. Es por eso que Kirito se juega todo en cada pelea. Todo para proteger a cada uno de los recuerdos de estos jugadores con los que también consigue subir de nivel. Las preocupaciones aumentan con la llegada del evento concierto de la IA de Yuna en la que sería en un estadio. Ya que en dicho evento Shigemura planea robar todos los recuerdos de todos los jugadores presentes para finalizar con su plan. Cosa que podría atentar con los cerebros de todos los jugadores. Por otro lado, Kirito se vuelve a encontrar a Eiji al cual lo llama como un simple desconocido. Alguien que en Ancrat nunca peleaba y que ahora le roba los recuerdos a otros. Esto lo enfurece a Eiji por lo que la pelea comienza, donde en dicha pelea Eiji expresa todo su dolor y el por qué hace todo esto. Claramente por lo tanto que ama a Yuna. Pero en un descuido Kirito le quita un potenciador de poder que tenía Eiji ya que gracias a esto que le dio Shigemura es porque pudo subir a ranking 2. Y con esto Kirito lo derrotó al instante. Kirito luego de enterarse de que todos sus amigos peligran dicho concierto se va rápidamente. Pues así es, dicho concierto se transforma en un campo de batalla lleno de monstruos de Sao. Pues Shigemura se niega a dar un paso atrás. Aunque todos les digan que no, aunque la misma Yuna se lo pida. Pues él quiere ver a su hija de vuelta, por lo que decide dar el último paso de su plan con Eiji. Y es robarle sus recuerdos de Yuna a él también. Eiji al ser el que pasó más tiempo con Yuna es el que tiene más recuerdos útiles. Por lo que Shigemura lo traiciona. Yuna decide ir junto a Kirito donde le explica que si el proceso del robo de los recuerdos se completa, no solo perderán los recuerdos sino que también tendrán un enorme daño cerebral. La única broma de salvar a todos es derrotando al jefe que nunca enfrentaron, al jefe del piso 100 de Aingrath. Pero, ¿cómo irán hasta Aingrath? ¡Sorpresa! Los Agmas solo son una versión de los Nerven Gear avanzados. Pues Shigemura tenía una relación externa con Gaiaba en la producción de los cascos como ya sabrán. Es de esa forma que Kirito, Asuna, Silica, Lisbeth, Egil y Sinon van a enfrentarse contra ese monstruo. Sumándole el apoyo de Lifa y las hadas y Kling. Ya que esto es más fácil al volver a tratarse del mundo virtual. De esa forma todos dan una pelea épica donde vemos de todo. Poder de alas, disparo de Sinon, la moda de rosario de Asuna y la doble empuñadura de Kirito. Donde finalmente acaban con el jefe del piso 100. De fondo se oye la voz de que Hiko callaba nuevamente. Que luego de darles la arma recompensa le recuerda que les queda algo por hacer. Con esa arma Kirito salva a Yuna evitando justo a tiempo que todos los recuerdos se roben. Salvando a todos los jugadores de los monstruos mientras Yuna canta por última vez. Shigemura al darse cuenta no puede creerlo. Tan cerca que estaba, pero tras escuchar a Yuna por última vez. Acepta que no podrá volver a ver a su hija. Y que solo la conservará en sus recuerdos. Yuna antes de desaparecer les agradece a Kirito y sus amigos por lo que hicieron. Al igual que se despide de su viejo amigo Eiji. Kinyora tras aceptar que no podrá volver a verla tampoco. Con ello cada jugador de Sao tiene su recuerdo de vuelta. Donde visualizan como en algún punto de su vida en Sao pudieron ver a Yuna en él. Con esto la versión idol de Yuna seguiría en las redes de videojuegos. Shigemura fue arrestado por Kikuoka y su equipo. Por lo que terminó renunciando a los derechos del proyecto. Y todos felices. Más Asuna y Kirito quienes se comprometieron bajo las estrellas. Pero hay algo más. ¿Se acuerdan de Kikuoka? Sí. El agente del gobierno amigo del prota. Pues este estaría detrás de la creación de una inteligencia artificial perfecta. Exacto. Acá es cuando llegaría el proyecto Alicization. Pero a la continuación se las traeré en la siguiente parte de este resumen. Así que si les gustó ya saben gente. Quiero saber su opinión. He intentado hacer lo mejor posible el resumen de esta parte de la historia de Sao. Obviamente aún queda muchísimo. Así que simplemente esperar. Activen la campana si no se lo quieren perder. Y cualquier noticia de un próximo video lo tienen en Instagram. Bueno ahora sí. Eso es todo. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.